Conoban gomiwa, grano sponza no tekyo de okurishimasu Bienvenidos a VideoBoloBancas, el podcast beta Yo soy RobanoClover, alias Tito Yo soy Rolando, alias Ratte Yo soy Romano, alias Rubikai Y tenemos a dos invitadasos De que nos vienen de las tierras michoacanas O morelianas Ya no sé ¿Cuál es el estado? ¿Michoacán o Morelianas? No sé, estoy bien estúpido Hay que enseñarle geografía A ver Carito, por favor, dinos Es la revelación porque, bueno, yo no me había mostrado en cámara Creo que en un programa ¿Dónde están mis 500 pesos? Excelente Ok, a ver, entonces, ¿qué? ¿Morelianas el estado? ¿O qué? ¿O el municipio? No mami, ¿cómo no van a saber eso? No ¿Qué es el estado? Mira, es que tengo la culpa de vivir en un estado Y que su ciudad se llama Veracruz Veracruz, entonces, toda mi perra vida Siempre hay que todos eran igual O que del río, o que del río Ok Oye, allá tienen Nevería la michoacana O nada más le dicen la nevería Pues de aquí es Pero entonces, ¿cómo le ponen al negocio de las nieves? ¿Nada más la nevería? ¿O le ponen nevería de aquí? ¿O cómo? Porque aquí hay un chingo de neverías en michoacanas Pues mira, en primer lugar es Es paletería No nevería Ah, es paletería Ah, bien Creo que sí es paletería Y en segundo, pues es la michoacana La michoacana, pero también aquí hay un montón ¿Dónde? Sí ¿Pero cómo es la michoacana? ¿Con la indita rosadita? Sí O no, la indígena Todos son piratas Sí Se divide en la plaza Es que acá en la uniforme es Veracruzana Ah, sí, es cierto Y habrá otro en Baja California, ¿no? No, el uniforme es Veracruzana Pero bueno ¿Qué tal su semana? A ver, podcast beta Cuéntenos su semana ¿Qué tal estuvo? ¿Sí se presentaron? ¿Tu caro? ¿Yo? Ah, ¿se presentaron o no, verdad? No, no se presentaron No, yo soy mili niña ¿Cuántos son sus users? Sus Pero bueno, ¿tu caro? Pues yo soy En Twitter, ¿cómo te llaman? ¿Te jade? No, se acuerda Ella es caro, mi hermana Sí, yo soy caro, la hermana Él es mili niña La hermana del ninja Mili, yo bajo ninja en Twitter Somos el podcast beta Que es un podcast muy ñoño Y no sé si va a quedar No sé si a los ¿Cómo dice? A los que ven el Bolobancas Nadie me escuchas No A los usuarios que ven el Bolobancas Les vaya a gustar nuestra participación Porque somos muy ñoños Pero no hay que decir la verdad Tengo la voz chistosa No, hay que decir la verdad Los que escuchan el Bolobán Pues primero fueron nuestros clientes De ahí Solamente si les va a gustar No, porque ya tienen el lucho antes de Bolobancas Algo fue cuatro Mami, si llevamos diez años Pero No nos conocíamos Es que aquí la verdad No, cada uno tiene sus escuchas Es que Caro piensa que apenas empezaron este año Digo, el 2019 Nosotros comenzamos en el 2011 Ya ves Pero empezamos primero haciendo Audios Audios que se llamaban Teatime Teatime Con Now Clover Y después pasó a Bolobancas Y ya Audio y luego pasó a video Ok Y ya, así fue Pues bueno Así como voy a decir Pues les creo porque ya Pues sí, ya Simón Síguele, síguele Pues cómo fue esta semana Bueno, si es la primera vez que vamos a estar en video Este Bien Buena también Y la última sí Cool No tengo problemas No tengo problemas esta semana No, ni yo Ah, vidas perfectas, sí Yo nadie Estás estosos, oye, mira Otra semana más Normal Aquí en Veracruz han pasado muchas cosas Bueno, yo regresé a trabajar esa semana Y Trabajé 15 días de hueva Sí, lo sentí muy pesado ¿Trabajas tiempo completo? Sí ¿De 9 a 7? De 9 de la mañana A 8 de la noche Yo de 10 a 10 Como buen esclavo ¿De la noche? Sí A las 10 de la noche Todas tienen copias No, porque hoy descansé Así que no No hubo broncas Oigan, pintaron bien mal el techo No Es que te se da naranja Es un gran nudo porque el video estamos viendo hacia arriba Y ustedes también hacia abajo Pero ya cuando el teléfono lo bancas Ay, es cierto Tendríamos que estar viendo la cámara La cara del productor de Ya, matenme No, es que sí estaría mal Sí, uno viendo de las cosas Sí, ya sé que está mal listado Y el primero que ve el techo Estaba en el cuarto de rol Ya le lo subicó Yo trabajé ayer Precisamente llovió Apenas como se hizo el pinche aguacero Le mojé los pies Todo el puto día con los pies mojados Qué rico Eso verga No, horrible O sea, llovió en la mañana Como a 11 paró Luego el puto bochornazo Todo el puerro día con calor Pies mojados De la verga ayer Ayer fui a un banco a depositar No, el miércoles fui a depositar a un banco Y ves que se robaron los de los 76 mil Pesos Entonces iba con miedo Para depositar Porque si era una cantidad grande Dos mil quinientos Veinticuatro Entonces Mil quinientos No, no Era mucho más Llegó la hora del beta Cuánto depositó rol Y vi que Pero es que El problema es que Tú saques dinero No que metas Ya cuando metes Ya nadie va a pelar Pero pues tengo que Ir en el transcurso Caminando Y me dio miedo Capaz y Pues vete en Uber Pero no, vete No hay Uber, ¿verdad? Sí, sí No, no hay Uber Hay Uber Es que no Los de Son muy provincia Aguas 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 Este La de Michoacán La de Michoacán Pero Lo que pasa es que Pasé por una barrera Y había un señor Que no tenía brazos De aquí para casa De su Y todo eso se lo voló Y tú Ese no me va a robar No, espérate Pero estaba bien pedido Y un cojo Ese no me va a alcanzar Ya, déjate contar Chegao Y estaba Estaba el rato bien pedido Haciendo Y yo dije Va a ser así como Como cuando agarran Las piezas del pan Che, che, che ¿Qué es el fin? No Estaba enojado Dije ¿Qué le pasa al señor? Bueno Yo también estaría enojado Si no tuviera brazos Pero Regresé Fui a hacerle el depósito Y regresé Y seguí ahí Pedidísimo Y había otras señoras alrededor ¿Y por qué? Siguí con mi vida Al otro día Me entero De que al señor El señor era un taxista Que tenía su taxi Así este Modificado Para poder utilizarlo Con sus tenazas Así como los hondam Así Como los hondam Pero En lo que fue el señor Se estacionó en la horreira En lo que fue el señor A comprar un pastel O algo así Regresó Le robaron el coche ¿Qué? Le robaron el coche al señor Qué poca madre Sí Y por eso estaba pedido Y el señor ¿Y qué hace a ella? ¿Qué es pedido? Es como enojado Pedido 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 es estar en Putadísimo Sí Hubo un podcast beta Donde dijeron Palabras De Veracruz Así como No hacer iris Porque puedes hacer iris Y de ahí te pees Pero pues si estás Con tus pachis Es que en Veracruz Se enojan mucho Entonces tienen que tener Varias palabras Para representar el enojo Y él me enteró De que el vato Iba con su familia Se salieron a comprar Porque iban a comprar Un pastel de cumpleaños Para su suegra Y cuando regresaron Ya no estaba el cochecito Pues que no le puso seguro Y luego Pero un día antes Fue lo de Plaza de las Américas Cuéntalo De Plaza de las Américas Por favor Ah pues aquí en Plaza de las Américas Pues se supone que un vato Asaltó a una señora No sé Creo que en los baños O algo así Ajá No sé cómo Forman Lo cacharon O la señora gritó La señora gritó Y ya fue que llamó Llamó a la seguridad De la plaza Y pues supongo Que lo atraparon Y en la atrapada Supongo que el vato Se espantó Y le llamó Acargar a la verga Y pues Supuestamente Le dio un infarto Ay pensé que se había acabado O están las teorías De que supuestamente Lo agarraron Le metió en un golpe En un mal golpe Y ahí quedó Y hicieron pasar por Por un infarto Se dice Y la otra teoría Es la de rol La otra teoría La mía Que fue Death Note Ah sí La Kira Así bien Por el regreso De su publicidad El regreso de Death Note Ay cae Pero apenas estaba probando La Death Note Porque vio un Acto indebido Entonces probó La de ahorita Sí Y ya con eso ¿Cómo va a regresar La serie otra vez? Si supiste ¿No? Que va a regresar Ah sí Se supone que va a haber Otra temporada De Death Note ¿Tú qué opinas Proctor? Ah sí Está chido ¿De la muerte o Death Note? Mira lo de la muerte Fue que según el vato Se estaba escondiendo Para atracar a la morra En el baño Ajá Y ya de ahí fue Que sucedió todo Pero así se paniqueó Tanto Y se murió ¿Te espantarías ¿Te espantarías tanto? Estaba chavo Nada más tenía 35 años A la vez Sí Yo creo que tenía Un problema Del corazón Un soplo Pues mira A veces Sí me ha llegado Espantar Adopt Por ejemplo Cuando sientes Que te van a asaltar O sea En la situación Que te están asaltando Sí te da un pinche miedo Que te puedes desvanecer Del pinche miedo Que traes Ahora supongo Que te vayan a cachar En la plaza Y que te vayan a meter A la casa O qué sé yo Y al otro día En la misma plaza Se metieron a robar Al lugar de joyería ¿En serio? Sí En la parte que se arriba Del sunburst Se metieron No Ya no vayan ahí Con armas Un peligro ahí Todo Veracruz Es un peligro No te preocupes No aquí donde vivimos A veces A cinco cuadras Violaron a una chica No mames Y el cadáver Que encontraron aquí A dos cuadras No Y aquí también A cuatro cuadras Madreando a un bate Y lo mataron Ah sí En su casa Así que pues La violencia es parte De la vida Aquí en Veracruz Ah creo que sí Un gay Cuídate Cuídate Y por qué no puse En la escaleta Lo del acerto En sunburns Arriba Sí En la escaleta Ah sí Bueno no no En la escaleta no Pero lo puse ahí En la escaleta No No lo puse en el chat Checa Aquí está la escaleta Hay una escaleta Perdón No le agregué Que no sé quién le puso esa fuente Quién le puso la fuente Creo que fue Ninja El que puso esa fuente Una Comic Sans Porfa Es que Para que fuera acá No había No sé si había Comic Sans Se me acabó la pinta ¿Qué pasa? Se me acabó el área Y al final ¿Qué pasó? Con el cadáver Ese día me iban a mandar A trajar a Plaza América Me dijeron No vete al centro Y ahora vamos a tener el chisme Pues ya lo tuvieron ahí Creo que llamaban a la ambulanza Pero ya no se pudo hacer nada Entonces ha hecho el mortito A menos que sea uno de esos monjes hindú Que puede apagar su corazón En unos momentos O algo así No creo ¿Se acuerdan de la serie de Johnny Quest? El chico hindú Que creo que se llama Abdul o algo así Podía hacer eso Sí Podía parar su corazón Y se hacía el muertito Ese era su poder Creo que podía levantarse Mordió la píldora de Metal Gear Solid Que te detenía el corazón Ah dale Eso Y vi la técnica de hacerse el muerto En una pelea de mujeres Y esa que es la peor Que le robó un Alcatel No pero quedan dos celulares Dos Alcatel Era el celular bueno Y el celular de facha Nada más Para que lo robaran El cacahuata Para que se lo robe Pero no sirve de nada Si se roban los dos Cheñados No pues ya Que triste que te amaras Por un Alcatel Ahora el celular Con el que le llamaba al esposo Y el celular Con el que le hablaba al amante Al amante No hombre A Pedro mecánico No Ah dale Casos de la vida real Casos de Veracruz En esos casos Cómo contactan al familiar Buscan primero su cartera Y marcan Debería ser Sí Aunque no creo que hayan Identificaciones Te vas a robar ¿No? Sí es cierto Pues no creo Pues no Entonces cómo contactan a familiares Hay un banco de datos Donde pongas tu huella digital Tu huella En una pistola La pistola tiene así De si Casas de extravío De volver a tal lugar Luego El río medio Ándale Propiedad de Juan Pérez Es cierto El estado tiene la facultad De cuando naces Te registran Tu huella digital De forma Ajá Tu forma Sí Tu huella ¿Cómo se llama? Tactila Digital No Tu huella del poder ¿Cómo se llama? Pues deja No deja de ser huella digital Pues dura huella ¿No? Ajá Creo que además lo pueden En tu alta de nacimiento Y hasta ahí Pero hay una forma Que ellos le escaneen Y tenga una base de datos Donde no sé En la INE Ajá Ah bueno El INE es cierto Pero ya cada cumple Esos 18 Ah ya Pero entonces Ahí ya te pueden Así como cuando bajan Cuando bajan Oye me chequé Este precio Y lo escanean Así te pueden escanear Y buscar en la base de datos Que no ¿No? No Ya te dijo que no Que no Pues sería chido Vencías ahí Si le hacen Pero pues Estados Unidos País del primer mundo Ni siquiera hay una base De datos Con la sangre Ni las huellas De los criminales Así que ¿De aquí? De aquí Del país No hay ninguna Imagínate En su epitafio Ahí murió Murió por un estúpido Murió por un alcatel Murió por un alcatel Todavía no te tocaba Carnal ¿Cómo ha sido el velorio? ¿Era chido? ¿Qué pedido? No O sea Imagina que tú vas a ver Vájate a ver este vato 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 Una, dos, dos, dos Y dice que murió Se robó un celular ¿Te acuerdas de la plaza américas? Es este vato ¿El del alcatel? No mames Ya sé No, qué triste ¿Y la borra qué pasó? ¿Se fue a denunciar o qué? Ya se murió el vato ¿Qué puedes denunciar? No sé No sé ni por qué estamos hablando de eso Si ni siquiera fue una noticia tan importante Claro que sí Todo en mi entorno ¿Es una empresa américa? ¿Es una empresa américa? ¿Tu entorno son dueñas o qué pedo? ¿Tú te diste cuenta de eso? ¿De el asalto? No Hasta ahorita en el guión Ok ¿Tú? Yo lo vi en Twitter Yo no vi Pero por ejemplo ahí El asaltante ¿Qué pedo? O sea Haz de cuenta que Se murió Y tú como asaltada Vas y recoges tus cosas Al cadáver y te vas A ver perdón Permíteme señor ¿Qué pedo? Trae un celular que es mío No porque ya le estás robando otra vez Pero era tuyo Ok ¿O cómo funciona? No lo puedes comprobar Yo creo que sí hay que levantar una Ah no Yo agarraba mis cosas y me iba ¿Eso está tan buen? Si no llega la poli Hago lo de caro Porque si llega la poli No Espere Necesitamos pruebas Y habiendo testigos Puede decir No así Todos vimos que el vato Le quitó el celular A la doña Y ya Era este Y ya Se lo lleva Yo ya en el carro Yo traía una cadena Diamantada Pero va a ser como Cuando le pega A Mcfly A El güey No me acuerdo como se llama Y le quita sus cosas Ajá Y le dice Ese güey se llevó su billetera Creo que se llevó su billetera Así No pero pues era Era el maná ¿Era de él? Era el maná ¿Ustedes tienen Plaza Américas? Sí Allá no se murió alguien De casualidad por ahí No A la par No La última vez que hubo algo En Plaza de las Américas Fue Un asalto Un asalto a una joyería Pero ya tiene como Dos años Pero se llevaban un resto Madral de dinero Sí Fue como hace dos años Y los cacharon después ¿Como cuántos millones? Como tres millones ¡Alabín! Pero no Nunca supimos ¿Qué pasó con Que los agarraron? Pero por ejemplo Cuando saltó a una joyería Y dicen No es que nos quitaron Cinco millones ¿Cómo comprobas que Quitaron cinco millones En joyas? Con factura Bueno pues tienen ¿Cómo que cómo? Pues con el inventario Exacto No 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 Pero digo Ya me asaltaron Ahora digo Para sacar y aprovecho Me agarro Me autorrobo mis joyas Y seré los que se las robaron Y ya tengo más mercancía Pues sí podías hacer eso Porque las cámaras Pues no sé Apago las cámaras Teorías ¿Cómo asaltaron? No te puedes ni rascar La espalda Creo que quieres Hackear una cámara Oiga Y la siguiente nota Dice Chófer mata a su suegra Sin querer ¿Qué pedo? Ahí está la nota Eso solo pasa en Veracruz No, no, no Espera, tranquila Cierca de Michoacán Fue en Puebla A ver, a ver Te dijo Caro A ver, ¿qué significa esto? Caro, hay un link ahí Que se te dejó Chécalo Me están haciendo Bueno, ¿qué pasa? A ver Ya no va a querer venir de nuevo Este, no Pues eso Un chofer Atropelló a su suegra Supuestamente la señora Dicen que la señora Bajó del autobús Ajá Donde venía Para ir a hacer sus compras Y cuando se bajó Cruzó la calle Pero pues se venía el camión Pues a la altura A la distancia que venía ella Ajá No se veía desde el chofer Sí Se venía pegada Entonces Entró en la parte ciega De enfrente Ajá Y la aplastó Y la mató Casualmente Es su suegra Y tú Nah, hombre No es que si saña Yo sí me divorciaba Le anduvieron gritando al El bata así de Ay, cuidado ¿Qué va a pasar? Y se le aventó Ahora, ¿tú crees que ha sido a propósito O sin creer? Pues depende No sé cómo era la La relación De Hombre De él con su suegra Un suel de adbus Digo No es como en la serie de dinosaurios Que tenías que aventar Que hacer la La técnica del risco Pero pues Bueno, la death note Muerte por atropellar Muerte por atropellar Y mi pinche doña Nos estamos borrando Una vez más de muertes A ver ¿Pero qué dicen? ¿Tú qué opinas? ¿Fue a propósito o no? Fue a propósito o no Cada quien diga su veredicto Pues es que Es mucha coincidencia Así como que Tembló el mismo día Y mes Yo digo que fue accidente ¿Tú? Accidente ¿Tú? ¿Se iba bajando En el mismo camión del chofer? No, no, no Venía adelante La señora se baja Y él venía por atrás Ah, ok No sé si en una curva Como en el centro Es que en el centro Igual No, entonces sí fue accidente Yo creo que fue accidente Nel, fue a propósito Yo creo que fue una casualidad De esas curiosas ¡Hombre! Amor, ya tiene 74 años la señora Ah, ¿y luego? O sea, que ya Permiso Ya le tocaba, ¿o qué? Ya cumplió Ya te tocaba, carnal Qué grosero Pero imagínate Que la señora Este Matataba a su hija Por aquí razón Ajá Ahorita le voy a echar En el norte sur Ahí la hija Ah, gracias por matarte Ah, güey Bueno, no sé Pero aparte Pues el señor Está detenido, ¿no? Sí Me imagino que sí Supongo que sí Sí, la pisó Y hay testigos De que le estuvieron diciendo Ay, cuida Y se le aventó Entonces hubo testigos Que están gritando Entonces sí Están en la pendeja No, no O sí fue a propósito Entonces Yo digo que fue Yo digo que fue a propósito Pudo ser Porque dices que le están gritando Y él siguió Entonces también Sería un buen caso De Isathorn Pero yo creo que ya la aplasto Sí Isathorn, ándale Y no hubo cámaras ahí Supongo, sí Se supone que En todos lados Ya debería haber cámaras Pero pues Pues es que también Aquí en Veracruz La otra vez mató a una señora Porque precisamente Se bajó el camión Y el camión venía doblando Y en el Igual punto ciego Y la atropelló Y mamó Ajá Entonces también O sea, independientemente De que haya sido poquito O no Cuidado a cruzar Sí, cuando vengan camiones Yo siempre que Cruzo un camión Sí levanto un poquito La mano Para que me vea Yo me lejo un poquito Le digo A ver con una mano Yo tengo una teoría Donde Si mis ojos ven sus ojos Me puede ver Entonces me pongo Una distancia considerable Para que me vean Haga contacto visual A ti Güey A ti a kilómetros Te van a ver De todas maneras O sea, no mames No te va a ver Y este Recuerden niños Si van a cruzar la calle Volten Si se van a bajar De un camión Primero asómense Porque nunca falta El pendejo de la moto Nunca falta Y que se los lleven A mí una vez Una señora Me salvó la vida Por eso Porque yo me iba a bajar Pero la doña Dijo No, quítate la verga Y se bajó rápido Y se la llevó la moto Y yo me bajé Y me seguí caminando Y toda la gente A ver, a ver La doña ahí Toda golpeada Y el de la moto Se cayó Es porque era una doña Algo gorda Pero por sus prisas No sé si se iba miando O algo El que se murió Por el Tecno ¿Qué pasó? Se le atropelló un carro O lo mismo camión Lo atropelló ¿Qué fue ahí? ¿Cuál se murió? El del Tecno El que tiene ahí su El podcast De la alarma Ah, ese Ah, sí, sí También lo pisó O sea, pero lo pisó O sea, cuando se bajó Tengo entendido que se bajó Pero no sé si lo pasó El mismo camión O un motociclista No, lo que pasa Es que esos camiones Luego lo bajaban En segundo En segunda línea No sé por qué Esa es la quinta etapa Era una línea Es una Este Ese camión pasa Enfrente de la Universidad Del Tecnológico Pero Había como que Una parada oficial Pero No sé por qué La habían clausurado O le dijo Le dijo tránsito A esos tipos Ya no te puedes Estacionar aquí Para bajar gente Tiene que ser hasta El otro lado Pero luego Por hueva Decían Ah, sí, bájate Este En el carril Del medio O sea, viendo Otros carriles Te dejan bajar En el medio Cosa que no debe ser El vato se tiene que A huevo Orillar En la En la banqueta El vato le valió Madre Dijo Sí, bájate Y otro coche Pasó Y se llevó Al tipo Y lo reventó Ahí Pero bueno Fíjense siempre Cuando se van a bajar El coche Ah, eso pasó en Puebla La nota roja ¿Qué otra nota roja queda? Pues ya no hay nada A ver Yo No, lo del niño Ah, con el niño A ver Ah, el seguimiento Que ahora sacaron De que el niño Su papá era Ah, es cierto A ver Sí, cierto Pues tuvo problemas Con narco El niño que mató A la maestra Y varios alumnos Yo ya les se las tengo Actualizadas La noticia Pero ahorita Que ustedes No, no A ver Cuéntala Cuéntala Ah, de una vez Sí, sí, sí Cuéntala A ver Dale, carito Este Una Que El El abuelo Está detenido Por ¿Cómo se dice Cuando Permites Que se haga Un delito? Por Porque el arma Era de él Ajá Negligencia Por Pero La policía Este Estuvo Averiguando Averiguando Las llamadas Ajá Y Y en una De esas llamadas Eh Yo sí me informo Para el Bolobancas Ahí estaba La noticia Yo te tengo Dale, pues Yo te quedo Aquí está ¿Este todo? ¿Qué crees? Dale, pues Y entonces La policía Escuchó Que La hija Le dijo Al papá ¿Pero por qué Hiciste eso Papá? ¿Por qué le diste El arma? Y Pues es que Me dijo Que iban a jugar Y el abuelo Y el abuelo Y el abuelo le dijo No, pues Él lo quería hacer Y yo no lo iba a detener A la Esa la grabación Se filtró ¿Es en serio? O es lo que dicen No, 100% verídico O sea, esa grabación Que se filtró Sí, pasó con Que sí fue No, madre Mierda Qué loco Entonces El abuelo así de Ah, pues Él lo quería hacer Ya me había dicho Que tenía ganas De hacer eso Y pues yo Mira, yo no era Quien para detenerlo Y dije Ala, qué pedo El morro ya tiene 11 años Ya sabe qué pedo Él sabe limpiarse la cola Natural Se le pasa Y Y la otra nota Es que La mamá La La abuela Eh Te dio las balas Porque ya ¿Qué? Jugaba a Forné No, mano Ten, mijito Ya te tengo tu camisa De Natural Selection Ay, ya te rompe Este El abuelo tenía Cosas del narco Ahí en su familia O sea, era una familia Muy fea Y la mamá Recibía como ¿Pero no te amaba? No, la abuela Ah La abuela recibía Como lavado de dinero Ajá De algo del gobierno Ahí en Breaking Bad Pero un buen de dinero O sea Eh, muchos millones Ajá Tenían las cuentas bancarias De muchos millones Entonces Era toda una familia Era bien loca Sí, era Breaking Bad Casi, casi Sí A su puta madre Y el niño llegó Y dijo Y la mamá Fue asesinada Fue degollada Sí Y del papá No se sabe nada Ajá Pues casi Y le echan la culpa A los viejos Que vayan Mame Eso, eso Claro Saca el odio Sí Y ya Entonces A mi chance Que todos Tenían una guila En Fortnite También Lo que sí tengo entendido Es que congelaron Las cuentas El abuelo Y pues ya no Tiene acceso a él Pues sí Ahora supongo Que el abuelo dijo Hijo tu puta madre ¿Cómo no te mueres? Ah, ya se murió Pues no sé Qué pensaba el abuelo Que iba a pasar Después de eso Sí, la verdad Estaba bien pendejo También como Ay, está chiquito No le van a hacer nada O chance pensó Que, no pensó Que el morro Se fuera a suicidar También O capaz Que el gobernador Dices que Reciba millones De la señora Del gobierno Capaz que el gobernador Este Dijo Digan los videojuegos Para que no vengan Por este rumbo Investigar Ajá Y mira Ah, también puede ser Ah, sí Breaking Bad Con House of Cards Y O a lo mejor Es un caso armado Y tal Es una cortina De humo Ah, con dos muertos O sea, es que Es que Construyen algo Después de que pasa algo No Construyen desde cero Ay, pero ¿Qué culpa tenía La maestra Y el niño? Eso sí Es una cortina De humo Es de toda la investigación Dicen que Bueno, al menos en la foto Donde se ve Se ve el niño muerto Junto con la maestra Es lo que nunca Que se ve el niño ¿Qué? Muerto El niño O sea, en la foto Se ve el niño muerto Y junto está la maestra O sea, yo siento que La mató Y él se mató Y quedaron juntos Los cadáveres Pero ¿En qué momento Disparó el morro A los compañeros Que dicen que Que también disparó Que no Que fue al baño Ajá Hay que hay muchas versiones O sea, es que O sea, parece Como madres Vas Por el chamaco Y voló con su racha A huevo El chamaco tuvo que disparar Antes de matar a la maestra Y él Mira, la versión que yo tengo Es que el chavo fue al baño Ajá Y se tardó como 15 minutos Y la maestra dijo ¿Qué pedo? ¿Por qué se mataron a Paco? Este niño Ha estado escribiendo caca Ahí en la pared Con caca Entonces, este Fue Y salió Y Y Y Y fue acá Que tenía el arma Y empezó a dispararle Como a los niños Y entonces La educación física Vino Como a Desarmarlo Dijo Bájale el huevo Y la maestra también Estaba intentando Desarmarlo Y en eso la mató Y en eso se mató O sea, o sea Primero mató a la maestra Luego disparó a los compañeros Y luego se mató Él No El vato Empezó Entró en rage Mató a los morros O le disparó a los morros Llegaron los maestros A decirle Bájale huevos Y lo intentaron Este Desarmar Y dieron al de Educación física Ajá Ah, sí Sí Pero ¿Qué no había sido En el patio todo? Pues Para mí es lo confuso Fue en el patio Todo fue en el patio Ahí dispararon los chamacos Pero digo Qué verga Bueno, los chamacos Tuvieron que haber estado Ahí junto Por ahí cerquita Para que les llegaran las balas Porque si escucho una bala Yo me voy y me escondo A la verga Mira, lo que yo sé Es que cuando fue A buscar la maestra Él salió Le disparó Ajá Luego el otro maestro Vio con otros alumnos Que estaban ahí fuera En el patio Y entonces Les disparó Pero creo que además Le dio al maestro Algunos alumnos En partes no vitales Y ya luego Se disparó el mismo Game over Qué feo, ¿no? Game over Pues bueno, niños No hagan esas cosas Fíjate que curiosamente En el podcast pasado Donde hablamos de este Este, estoy diciendo No maten Porque estaba hablando De la segunda De la tercera guerra mundial Y dije No, este No maten gente, niños Y mira Lo hacen Fue culpa de rol La escuchan Cuando niegas algo A alguien Ahí va Lo quiere hacer Sí, sí, sí Pero tampoco No han explicado Cuál es el problema Del niño con la maestra ¿Por qué la mató? Por natural selection Porque le hacía bullying La maestra Es lo que dicen Pero quién sabe Es lo que dice Todo el mundo En Twitter Y eso Pero nadie Oficial De la familia O de los alumnos Pues ya los dos Se murieron Y va a estar difícil Mira En la rosa de Guadalupe Se salió un capítulo De un niño Se suicida Porque la maestra Le hacía bullying También La maestra Traía un alcatel ¿No? También O no Pues nada No sé Yo siento Que todo este Este ya Luego van a decir Que su familia También eran Este Lo que sí sabemos Es que no fueron Los videojuegos A eso sí Eso es lo importante O sí No Y hablando De matanza Fui al cine A ver La película De 1917 Y quieta Está bien chingona Pueden verla Es Battlefield De Movena ¿Eh? Es como Battlefield De Movena Sí Algo parecido Sí Y de hecho Ahorita ya casi Me estoy acabando Battlefield V Está bien chido Pero Primero me acabé Carlos Dutti World War II A Highway Que Siempre en esos Carlos Dutti Es tú Tú con tu flota Y matando ¿No? Así Vamos a destruir Esos lugares Pero en los Battlefield Son de Como que Ve tú solo One army man Y chingate Veinte vatos Tú solo Y ya Este Y ya Terminas Y ya luego viene La otra flota No es tanto De ir en bandón Pero Me gustan más Las historias De Battlefield V Están bien chidas Hay una parte De uno franceses Que están bien chidas Franceses y negros Estuvo bien chingona No los voy a contar Para no hacer spoiler La verdad lo recomiendo Bueno Está bien chido Que vale el fin De la película Battlefield Y la película Está bien chida Es el mismo Que hizo la película De Dunkerque Así que Este En todo momento Te mantiene así Este No Pero Dunkerque Es de Nolan ¿No? Y este es de Sam Mendes No es el mismo ¿Me habían dicho que sí? Ah Me habían dicho No investigaste Mejor el mismo productor O algo así Pero director No Pues se siente mucho El aire del mismo vato La verdad está Y ya por eso es lo mismo Sí Es como la película De Wes Anderson Ya Ni siquiera sabe Ah Es de ese vato Porque todo está simétrico Todo está simétrico Sí Y sale Bill Murray Ándale Pero la recomiendo Estaba muy chingona Se me fue así la película ¿La viste en Normal o 3? ¿Cuál? No, normal 1997 Acaban de estrenar Sí, hoy mismo se estrenó Y la semana que viene Viene la película de Jojo Rabbit Que es de la segunda guerra mundial Ah, sí Esa también Esa también se va a hacer Mucha película de Wes Anderson También Por el estilo de humor Sí, parece Y este YTT El que dirigió La última de Thor ¿Cuál? La de Thor Ragnarok Si no me equivoco Sí Que dirigía películas de Marvel ¿No? Sí Ah, pues bueno Igual mañana La semana que viene La voy a ver A ver qué tal está Pero sí le traigo ganas también Porque pues Todo lo que es Primera y segunda guerra mundial Lo veo Y ya Esa es mi Mi reseña Bueno Bueno Pasamos al siguiente punto aquí ¿Alguien ve ahí directo de Smash? No, ya la verdad no lo vi Hablando de guerras campanas Yo me levanté a las ocho A verlo Sí ¿Y qué opinas Ninja? Ninja ¿Qué hiciste? A ver Dime ¿Te gustó? ¿No te gustó? Pues fue Más Fire Emblem Y la gente estaba muy enojada A mí me viene y me va Porque ni he comprado el DLC Yo ni juego Tengo el juego Pero no he comprado el DLC Pero tú jugaste Tree Houses Sí Me gustó mucho ¿Te gustó mucho? Bueno No sé si eres fan o no Así hace rimo de Smash Pero tú que eres fan de Tree Houses ¿O te gustó? ¿Te emocionó un poco Ver a ese vato ahí? O X No porque No uso ni un personaje De Fire Emblem En Smash A lo mejor Si usaba un personaje De Fire Emblem En Smash Me gustaría Pero como no Pero tú lo retuiteaste Sí Yo vi esa madre Y dije Porque el hombre Juega Fire Emblem Le turbo Mamá Fire Emblem Entonces cuando Lo vi Y yo nunca jugué Tree Houses Pero vi la animación Esa parte De la historia Me la mostró un chingo de veces O más o menos en los escenarios Dije Es más de Fire Emblem Dije ya X Dije El hombre se estuvo Ruben culo Y dijo No mames este vato Estaba loquísimo Violet Sí Dijo No mames Y tienes 5 skins Estaba loco Estaba loco el vato Y dije Eh Ajá Sí ya El único chingón fue Es el Tu arriba y ve Que te jala A la verga Y te brinca sobre ti Y ya Es el único chingón Y quiere que este Overpower No creo que se va a ver Power A mí me llamó más La atención La de Cubhead Y la de Megaman X Y el de Lexus Y ya De la turbo verga El sombrerito de Rabbids ¿Qué va a comprar esta madre? Sí Estuvo bien culero La de Rabbids Y a mí A mí me dio igual ¿A ti te gustó Rabbids? Sí ¿Van a sacar el 2? Tal vez ¿Ah sí? Está bueno Mario plus Rabbids Lo sé No porque yo lo jugué No me gustó ¿Cómo se llama la compañía? ¿Tú lo jugaste? Yo lo jugué Una vez ¿Y Ubisoft? ¿Te gustó? ¿Y Ubisoft? Ubisoft Ajá Caro no quiere Rabbids 2 Cancela Cancelado Ojalá ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas del Cuphead? Como skin Me hubiera gustado Ver que se ve casi igual Pero sí Me hubiera gustado Que fuera Cuphead Y estuvo cagado Que el ataque del Gunner Es varias balitas Y se ve cagado Como el juego original Sí Ajá Y yo no vi los detalles De cuando sale Peleando Cuphead Con los morros Sale con Piranha Plant Kirby Azul Charizard Verde Eso no me acuerdo Y Falco Lombardi Ajá Y alguien puso la comparativa De que Piranha Plant Hace referencia Al Jefe Flor Kirby hace referencia De Azul Al Jefe A la bolita Bola Azul Al dragón este Charizard Al dragón este Del cielo Ajá Y Falco Hace referencia Al jefe Que es con Una casita Ya mira que perro Detalles La rola No sé si fue la mejor Pero pues está cotor No mames Está bien chingona Es que me mamó mucho La rola del dragón ¿La del dragón? Más que la de la flor A mí me gusta La de la flor La rola más chingona Sí A mí también En el favorito La de la flor Pues bueno ¿Qué más sigue la minuta? ¿Tú compras el Fighter Pass O compras cada personaje? No voy a comprar el Fighter Pass Más bien Pero no lo he comprado Carlos ¿Tú eres fan de Smash O X? ¿De qué? De Smash De Smash ¿O de qué? Oh no No Ok ¿El año nuevo? Ajá 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 Ay mi rodilla ¿Qué es o qué? Me tronó bien Este Hicimos retas Con Con Adán Con Tonali Con Quique Con mi novio Y yo O sea Quique es mi novia Así para Ya Sí Ah Pero novio Este Pues yo le picaba a todo O sea Yo le dije antes de jugar Vea Jueguen primero el tutorial Para que sepan qué hacer No Porque ustedes iban a enfadar Y yo dije Yo soy bien chida Y ahí Cayéndose hacia el escenario Y pues Yo acepto que es un buen juego Si yo supiera jugar Lo disfrutaría Pero Igual Y le entro Igual y veo el tutorial La neta sí Me desespera mucho Que todo se está moviendo Y como que no sabes qué Pero ojalá algún día Lo pueda jugar Bien Ahí está Pues sí Pues Empezar practicando Así que con la máquina Con la inteligencia artificial Y para que Vaya escalándolo Yo la verdad Yo desde el de 64 Que ese sí me envicié Ya de ahí Salió el de cubo Ya Y dejé de jugar Ya Ya luego vi que Este Todo lo que pueden hacer De que este Cuando le pegan a un Cosa en la base Puedes todavía Hacer como un recovery Que haces este Que esquivas en el aire Y entonces Nada ya 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 es mucho para mí Mucho para este juego Sí mucho ya Yo quería romper madres Con Pikachu Y no pude ¿Tu mano te emocionó Este pedo? Pues no Ni siquiera he comprado Fighter Pass Yo nada más Compré el juego Saqué todos los stickers Que había en ese momento Y lo olvidé ¿Ni The Hero tienes? No ¿No? No Pero te gusta Dragon Quest Sí me gusta Dragon Quest Sí me gusta Dragon Quest Pero ya Veamos los derrotes De Mario Kart Sí ahorita Si quieres No yo le apresé mi switch A mi hermano Mita madre Pero puedes ¿Tienes su switch? Ah pues acá está Aquí todos Aquí todos tienen switch Menos yo ¿Sí? Sí Me iba a comprar un switch Pero opté por la PC Ya vete ¿Cómo le cierro esto? Al F4 Siempre lo digo Comprarme uno Pero ya después De que termine De pagar la La compu Porque quiero El Animal Crossing Hay una pregunta Ustedes usan Mac ¿Verdad? ¿El Mac Es lo mismo Al F4? No no hay No es Comando Blue No es un pedo En ese Sí Comando el chiste Comando Blue Con teclado Es que es un Hay un iconito Así raro Que tiene como bolitas Sí El Comand Donde trabajo Me han llegado Tres Tres personas Así Oye Compones Mac Y yo así No O sea porque Ni siquiera Supe como Dime ¿Qué? ¿Qué no trabaja Una papelería? Sí ¿Y entonces ¿Por qué vas a arreglar Computadoras? Bueno Bueno Es que Mi trabajo En sí Ahí Soy el técnico Ahí Yo este Armo redes De computadoras Así Si vienen Así Alguien Y me dice Oye Quiero conectar 20 máquinas Para que todas Estén en unísono O mandé a imprimir Todo eso Lo puedo hacer Pero en esas O sea es otro servicio Que tiene la papelería Sí Pero No es una papelería Es un centro de copiado Pues algo grandecillo Que te vende papel ¿Qué vende? Vendemos también papel Y artículos de Planilla No planillas no Ya nadie usa planillas La bibliografía Tampoco Ya nadie usa En Veracruz hay lumen ¿Qué es lumen? Es una tienda de papel No hay No hay No No ¿Hay conti papelerías? Allá tienen papel No Sí ¿Qué pasa? Se llama la tienda ¿Qué pasa? Ah bueno Bueno Cuando tengan papel Bueno ¿Hay Office Max? ¿O Office Zipos? ¿Qué es eso? Sí No Sí Es como eso Tu papelería Ajá Pero en chiquito Porque tenemos Para imprimir En plotter En tabloides Este Y sacamos así como No sé Treinta mil copias al día Y cosas así Es una papelería mamada Sí Es chiquita Pero sí está bien equipada Y pues llega gente Que dicen Oye Quiero que me Compongan Este Máquinas así De O O digo Lo de instalación de redes Oye Mi PC ya no prende Entonces yo tengo que ir a Bueno Tengo que hacer la chamba Esa Puedes poner tu máscara de pájaro De pájaro Tu maleta Bueno pues ¿Pero qué pasó con las Mac? Ah bueno Es que me llega Me llega la gente Y la neta No Nunca Le he metido mano A una Mac Ni le metas No No Sí La neta No le meto Porque La otra vez quise Incluso Escribir En una pinche Mac Y yo ¿Cómo verga Sabro No te pate En esta madre? No supe No supe Dije Sabes que la cerré Mejor abrí mi compu Con Windows Y me puse a armar No No Soy inepto con Mac Creo que yo solamente Una vez Tuve contacto con Mac Y no igual no supe Que qué hacer Nada más la vi Me intimidó Dije el Mac Y Y este Y cuando fue lo de las Olimpiadas Aquí Que Me nombraron El líder de redes Ahí en el World Trade Center Ya estaba Ya Ya estaba todo armado Bien chingón Cuando me dicen Oye Es que el servidor Va a ser en Mac Y yo así No mames No mames Oye ¿Y si te pagaron? No Puto Duarte No me pagó Me dio 5 mil pesos Duarte Con su puta madre El amigo A mí me dieron A mí me dieron A mí me tenían que dar 5 mil pesos Puto gordo No manches Te hubieras robado algo De la Villa Olímpica Me pude haber robado Una laptop Pero El día De Que iban a hacer El inventario Porque incluso El mismo vato Ese Este Te iban a robar Una compu Espérate Espérate Ahí te voy El líder De De todo eso De sistemas Yo tenía que Entregarle cuentas A ese vato De Donde se mandaron Ciertas impresoras Donde se mandaron Ciertas Computadoras Pero al final Me dijeron Este Probablemente Vayan a robar Computadoras Y se les van a regalar Unas Y yo Ah Pero ya al final Dijeron que no Que todas se tenían Que devolver Nada más para inventar Inventarlas en bodega Está puesta Ajá Si Porque al final Quien se hagan hecho Eran como Cuatrocientas laptops Yo creo facilito ¿Y para qué tanto? Pues es que Todo el World Todo el World Trade Center Se estuvo Este Se llenó De máquinas Para llevar Los contenidos De medallas De De los ¿Compus mamaronas o X? No eran Laptops Me Ah Si Habrán costado Como seis mil pesos Cada laptop Muy mal Ya fui Al otro día Ya no me presenté A hacerlo del escaneo Al micrófono Ajá ¿Qué? ¿Yo? Tengo algo Y este Me dijeron No pues ya no vengas Porque ya se hizo alimentario Y ya había este Perdón no me pegues Ya Y yo pues ya no fui Y al otro día Me dicen Bueno ¿Por qué no fuiste? Nos regalaron laptops Y así Puta madre Y si les Pero les dijeron A ver chavos Abran sus mochilas Este Agarren estas laptops Y se salen Por esta puerta Y así de Ah la bella Pero era nada más La pura laptop Con el cargador Sin la caja Ni nada La caja se metió A bodega Y todo eso Ah no hubieras pedido Para la garantía Oye mi garantía ¿Qué pedo? Te salen sus nombres Para denunciarlos Como cómplices De Duarte Muchos de esos Ya no están estudiando Mamaron Ya desaparecieron Desapareció Duarte ¿Desaparecieron? Bueno O sea Ya no están estudiando No es porque Los encontraron muertos O algo Pero ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Y yo estuve esperando En qué momento Me iban a dar Mi cheque o algo No Pero pues no Pinche Duarte A mí me debía dinero Me duele dinero Todavía el puto gordo Y te verá Porque no te va a pagar No me va a pagar Tú que estudias Arquitectura Según yo Estudias arquitectura ¿No? Sí Para tus modelados Y demás edificios ¿Ocupabas Mac o PC? PC Porque para Mac No hay El programa Que yo uso En 3D Ah ¿Qué programa es? 3D Max Paint Paint 3D Ah Oye ¿Te tocó hacer Maquetitas Y cosas así? Macetas Maquetitas Maquetas Maquetas Es que Cállate No va a estar ahí Un audífono ¿En la carrera? Sí Un buen Miren Les voy a enseñar La más bonita Que hice De aquella Que encuentre La foto Lo que pasa Es que Aquí en Veracruz Creo que Nada más Hay una universidad Que tiene Este Arquitectura No la UB Tiene arquitectura Oye pete pete O sea que tenía Ahorita ya Fue la UB Y Hay una tienda Que si vende Un montón de cosas Para arquitectura Es enfrente de la Colón De 10 Ajá Pues es esa Y está Está bonita Pero ahí no venden Tinta Vallejo Ni Tamilla Solo es tinta Pedorra Así nada más Para Para dar el gatazo Ah sí Y en Jalapa Si hay un lugar Así también Pero está Está grandísimo Está bien bonito Jalapa Tiene arquitectura Y también La tacha La tacha Está bonita Ah está padrísimo Tu maqueta Sí Está bien bonita Bien bonita Sí Nunca Ten como 5 mil fotos Como le hiciste Bueno La subo en Twitter Porque la verdad Que no me sé Acá la ponemos En la pantalla Ahí está Está bien bonita Porque la hice toda De plastilina Me la pasa Mientras Wow De 3 pisos Como le hice Plastilina Y ponen la canción De Atatac Taran Tan Tan Pero De lo que decía Wow Claro Hizo un gran Atacazo Sí Pero No me da risa De las De las tiendas Para maquetas Sí me tocó Pero La verdad Es un abuso ¿Por qué? O sea Están muy caras Cuando tú puedes Hacer eso Sí ¿Y tú los hacías entonces? Yo hacía Los mueblecitos Y todo Para no comprar Porque si estaban Bien caros En el office Luego ahí O sea Un carrito Me costaba Como 50 baros Vamos Un Hot Wheels De 10 baros El batimóvil En el office Venden así Como que Cuadritos De pasta Ajá De manca Un cuadrito De Yo digo ¿Por qué? ¿O qué? Y ahí Mejor agarro Sacate Y lo parto Y lo pego Ahí como pegamento Y bajo No manches Qué asco Qué porquería Las porquerías ¿Ya? Hoy en las porquerías Comemos A ver Vamos a hacer un versus Y chocan Contra Veracruz Pero Veracruz Es Big Mix Pues Big Mix Sabía bien caro Es el paquetazo De queso Y el Big Mix De queso A ver ¿En cuánto Les costó? La Big Mix Nos gustó 10 balas La bolsa Aquí tiene el precio 10 pesos ¿Y el otro? Chiquita la bolsa Este lo fuimos A Bodeo Borrera Y creo que nos gustó 34 32 Ah Si está más barato Acá Nos faltó 40 ¿Pero en el Oxxo ¿Pero en el Oxxo? No En la farmacia Del ahorro Guadalajara No Pero en el Oxxo Cuestan 40 Creo que más caro en el Oxxo Creo que 42 43 Por ahí Ajá Bueno De los starters De paquetazo El azul es mi favorito Porque pues Team queso Siempre va a ser Team queso ¿Qué cabe recordar Que a Adam no le gusta El azul? Para que quede registro En Snack Hunter Hicimos un paquetazo Versus de Big Mix Y del paquetazo Ah ¿En serio? Nos estás diciendo Que te estamos copiando Pero hicimos el normal No hicimos el azul Ah bueno Ah Entonces no te estamos copiando Es la versión azul Ahora Ya inventaron ¿Ustedes ya han probado Estos antes? ¿Ya han probado Estos? No Nada Ya Se le están cubriendo No hay ¿Qué? Milly ¿Ustedes ya han probado Los Big Mix? No me acuerdo No me acuerdo Fíjate ¿Qué? Si he probado Antes lo dije Creo que no Yo este no lo he probado Este Simón Es mi favorito Pero Oye Espérate El paquetazo De queso Porque viene con X No sé por qué Trae Chetos Puff Tiene Doritos 3DS Crujitos Y chetos Este Este es mi Los crujitos Son los que le gustan A A probar Así que pues Yo Yo voy a regar Aquí unos En su madre Tengo una pregunta Se dice Paquetazo De queso O paquetajo O paquetajo De queso Paquetajo Paquetazo De queso Porque una forma Se pronuncia como X y J Como J ¿Cuál se pronuncia Como J? México Jalapa ¿Por qué? Supuestamente Por la red En México Debería escribirse Con J Entonces Si yo leo esto Y soy Mexica Así Digo Ay dice Paquetajo O como Pues mira Si dices Paquetajo Es como decir Que eres de Oaxaca Ajá ¿Por qué? Ajá ¿Por qué? Hay excepciones A las reglas Creo que es por el uso ¿Ya me lo puedo comer? La palabra Es de que siempre gana A ver Yo la agarré Ya saliste Voy a agarrar una palomita Y luego una de esas Dame en Chile A ver Aquí lo que según Yo vamos a reseñar Es el sabor del queso Palomitas primero Y a mí Están las picosas Las del Big Mix A ver Bien feo Vamos a hacer una comparación Pican un buen Están bien feo Las del Big Mix Les pican Las palomitas Del Big Mix Nos picaron Ah Está bien picoso Vale Para que taxos No pican Está bien poquita Esta madre Cuatro Están diez varos Se me cayó algo Ah Yo tengo una palomita Porque no No tenía Hay un Takis Pásamelo ¿No la escuchan? A la ver Sí A ver Pican estas Las Big Mix Están picosas ¿No? Están picosas Que pican No pican nada Sí Cuando a Ro le pican Porque es sensible Pero a mí no le pican nada Si compara las dos palomitas Cómete una palomita Del Paketaxo Y una de Big Mix Y la de No Están picos Sí son A ver Se supone Estas Tráeme agua Tráeme agua Que me estoy ahogando Exacto Se supone que estas Son Estas ¿No? Este es de Big Mix Este es de Paketaxo Paketaxo Dice No A ver ¿Dirías tú que la Puff De Paketaxo Sería A lo similar Que esta madre? Se supone que Ajá Esto con esto Se supone Este A ver Ustedes Mil y Caro Ustedes ven O sea Hablando Comparado con el Paketaxo Y la Big Mix Dirían que el Puff Y esta madre Es lo similar ¿No? Usar la Como el La comparativa Todo pica Este con este A ver Vamos a probarlo A ver Esa cosa redonda No sabe a madre No sabe a nada Sabe a cartón La cosa redonda Del Big Mix Sabe a cartón Si Sabe culera No sabe a nada No sabe a nada Y el Puff Pues el Puff Es chingón Ahora ¿Con cuál compararías Que es? No sabe a cartón Sabe a los El Dorito 3D Es la comparativa De este A los chicharroncitos De 2 pesos De la escuela Es una Un empaque verde ¿Cómo se va? Están de acuerdo Que de la Big Mix El redondito este Sería como el similar O la par El Dorito 3D De Paketaxo A ver Este con el Dorito Ajá A ver Voy a probar El 3D ¿No sería este? No Dame el Paketaxo Es que Paketaxo Nada más Trae Trae 4 Este Es este A ver ¿Cuál? Ah, sí, sí Eso sí Pero me refería Al Dorito 3D Primero Sí, saben parecido A ver Estos dos Estos están Estos son parecidos Este es el Takis ¿No? El Takis ¿No? Es el Takis Y este es con el Crujito A ver Bien No hay Takis Ya no hay Takis Ya no hay Takis Ya hay Takis Hay que hay un Takis Takis y crujitos A ver La comparativa No, tenía Como una década Que no me comí Un Takis Y las palomitas Diferentes Las palomitas Picosas Del azul No mames Así no Ay, todo está bien Picoso Sí Ahí está, Proctor A la onda Unos que no pican nada Yo sí Yo a la verdad sí En comparación Sí pica más El de Big Mix O sea, tiene un leve sabor Esto hay que tirar Una embarrada de picor A ver Según yo El sabor de esta madre Del arro del Big Mix Sabe muy fuerte Y no me gusta Que su nombre oficial Es Arelo 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 No, pero se supone Que son Saborados de cebolla Una vez compré Los arelos solos No sabe a cebolla Está bien picoso Esta madre El arelo Entre el Puff Y esta madre El Puff tampoco sabe Tan, tan chido Pero mejor Puff y un Monster Runners ¿Cómo no? No va a ser como no Ah, es una llanta Ajá Ah Miren Para que vean Esta madre Esta madre dice Un productor Que se llama Monster Runner Ajá Y según yo sería como Una llanta De una Monster Truck Exacto Ajá Y luego Esta madre no sabe a nada Sabe picoso nada más Oh Ajá La verdad Este Siente el sabor Del paquete Del Big Mix Muy fuerte Como sabores Intensos Pero Feos Pero En el paquete Estos son sabores suaves Pero Ajá Pero Cuesta 10 baros O sea Si no tienes lana Se hacen paro Ah, sí Mejor comes cartón Sí ¿Totis? ¿Cuál prefieres? ¿Totis? ¿O Big Mix? Ah, no Ah Totis, güey La Paps Ah, totis Ah, o estos Híjole Yo siempre veo totis La verdad Sí Sí, totis O Paps Oigan Oigan Pero si este pica Imagínense cómo pica el de Big Mix de fuego El verde, ¿no? Es uno moradito O sea, pero el moradito El morado Este no pica nada No, mames Si pica Estoy sudando Ay, no Ajá Sí Bueno, de los dos, ¿cuál les gustó más? En general No, mames Esto no fue un versus Fue una violación Fue un masate Sí, güey ¿Alguno del Big Mix te gustó más? No No, no Ninguno Tantos culeros el Big Mix Michoacán rifa Para mí el Taki Todavía como que se salga un poquito Bueno, el Taki sí, pero pues No me gustó el Taki No me gustó el Taki ¿A ver, te gustaban un bueno el Taki? Sí, pero ese no me gustó Recuerda que el Big Mix soy yo Y el Paquetaxo es el vato ese de The Witcher ¿Y no dijeron de este Dorito 3D o sí? El Dorito 3D era la comparativa de ese ¿Cuál es tu favorito de Paquetaxo? El Puff El Cheto Puff El Dorito 3D A mí me gustan el Dorito 3D y el Crujitos Ajá Tú decías que el Crujitos era tu top Sí, el Crujitos era mi top Pero me gustó el Dorito 3D ¿Tú, tu favorito? El Dorito 3D El Como dijo Caro Hay alguna forma que usted mueve De las Big Mix o de las De las No mames De Michoacán Híjole, es que me gustó más El Palomitas de Big Mix Están alpicosas Ajá, tiene mejor sabor Sí A mí no me gustaron, perdón Y si tuvieron que elegir uno de estos ¿Con cuál se quedan? Digo, ya sé que no con las palomitas Yo me quedo con el arillo este Yo con el Takis Ah, sí, mejor el Takis Chingue su madre Yo con las palomitas Sí, palomitas ¿Ustedes ¿Volverían a comprar Big Mix? No No Mejor me voy por el Takis Nunca iré a Veracruz Ah No Acierto Eh ¿Cuánto le da a la Big Mix? Mira, Veracruz Veracruz no es peligroso Mientras no salgas a la calle Ay Al Big Mix le doy un 6.5 No, bueno, te estás viendo muy Porque piquen y eso me gustó O sea, tiene un sabor picosito y me gusta eso Yo le voy a dar un sólido 4 al Big Mix Yo le doy 6 porque está barato 5 Insisto que el queso de este herito ¿De cuánto? Es muy fuerte No No Ya, ¿cuánto le dan al paquetaxo de queso? Al paquetaxo superior en todos los aspectos Ajá Le doy un 9 9 Que yo también 9 ¿Cuánto le dan a ustedes? Al paquetaxo Al paquetaxo Ah, pues 10 ¿Y al Big Mix? 2.5 2.5 Oh, bueno Yo le doy un 8 al paquetaxo ¿Cómo que 8? Está bien, pero pues acá también ¿En el paquetaxo? ¿Le pones salsa? No Olvídate ¿En todo el paquetaxo cuál es tu paquetaxo favorito? No es azul ¿Qué? A mí también ¿Cuál es tu paquetaxo favorito? Este De rico Aunque el verde también es muy bueno El verde no lo he probado yo El verde no lo he probado El amarillo no me gusta Porque tiene Los chicharrones Es que el paquetaxo verde Trae crujitos picantes Sí ¿A ti te gusta picante o no te gusta picante? Sí ¿A mí? Sí A ti ¿A ti? Yo con tantito pique ya Pero no me gusta lo picante Pero no lo picante de los morados Porque sabe bien feo todo lo que pica Que es morado Ah, sí ¿Eh? Oye, no te estudiaste con el verde Cuando Cuando pusimos este versus así de ¿Qué vamos a hacer? Sabía que iba a ganar el paquetaxo ¿Por? Porque ya lo había probado O sea, el azul ya lo había probado Y la verdad está bien bueno Pero ese no lo había probado Pero no pensé que estuviera tan cool Pero no pensé que estuviera tan cool La verdad no No me latió Es como el niño Pobre que le eche ganas Pero pues Por si tú le haces no podía ir a la escuela todos los días ¿Por qué tiene que cuidar? Ya irá yo Porque tiene su hermanito Ahí la lleva pero tiene sus hermanitos Y a veces tiene que Tiene que ir al campo a trabajar Ajá A veces tiene que volver a zapatos ¿Y este es el único o qué? Se esfuerza Ajá Pero pues no puede sacar Porque pues tiene que trabajar Y el paquetaxo su Su abuelo Tiene que trabajar Y ya tiene toda la vida Garantizada Le paga la publicidad Tu abuelo es Slim De aquí Ajá Es como Michoacán Sus abuelos son los Ramírez Acá no sigue conmigo Eh, Rifa ¿Quiénes son los Ramírez? ¿Qué? No sé Los dueños de Cinépolis ¿Qué es de Michoacán? Dueños de Morelia Ah, no sabía Aquí tenemos Cines Buñuel Tómala Es un Michoacín De Tom Culeo ¿Qué otro cines hay en Veracruz? Cine Buñuel Había un cine Que era Cine Buñuel Pero creo que se hizo Cine Porno ¿No? Ya Ya cerró Ya cerró Es que antes de que llegara Lo que era este Cinemex Y Cinépolis Había pues Unas cadenas así Bueno Cines chiquitas Esa es la Toña la Negra El Toña la Negra El Buñuel El Agustín Lara El Gemelos El Gemelos Y otras A veces hasta el Henry ¿Sí? Cinemás Henry Algo así Ajá Hay uno viejito Pero que ahí anda creo ¿Cómo creen que pasa esto? Pero Este Llegó Cinepolis Y MM Cinemas Y Cinemex Y ya Tuvieron que cerrar O convertirse en Cine Porno Porque si no No Pero pues no tuvieron Cine Porno No me llamó la atención Que según yo Cinemás Gemelos Era predecesor de Cinepolis Según yo Vale Cinemás Gemelos Nada No, nada que ver No, pues ellos se lo cerraron Sí, no Lo cerraron Ustedes de los cines Que ya había en Michoacán Que no eran Como Cinépolis O Cinépolis Digo O MM Cinemas Actualmente esos cines ¿En qué se convirtieron? Aquí Donde era Cinemás Gemelos Se convirtieron en una iglesia brasileña Te pare de sufrir Te pare de sufrir Acá se convirtieron todos en Cinépolis Porque pues aquí nació la La franquicia Todo lo que antes no eran Cinépolis Se convirtieron en Cinépolis Entonces Cinépolis es el que Organiza todo Solo del Festival de Morelia Y esa zona Sí, el Festival de Cine de Morelia Es de Cinépolis Lo organizan los ramos Yo siempre le digo El Festival Hipster Porque Ahí van todos los hipsters No, este No, he visto Los firmes ucranianos De los ochenta Se llena de turismo En Francia No, neta Si se llena Así Full O sea Dos semanas antes Ya no hay Habitaciones en el hotel Sí Matriz de ese pedo Sí Y yo buscando hotel Por allá Para ir un día Nos queda veinte minutos Del centro de la ciudad ¿Cuál veinte? En combi En combi, sí En auto, diez No le dirás que vamos en combi Y la misma gente de ahí De Morelia Cuando hay un Festival de Cine de Morelia ¿Sabe qué pedo? O sea, se previenen Con El chingo de turistas O X Porque aparte hacen Este La promo de cinco entradas Por cien pesos ¿Qué? Ah, está chido Para las películas Entonces Te lo venden como Tres semanas antes Antes de que lleguen todos O sea, tenemos favoritismo Por Morelianos Acierta Y pues ya vas ¿Ustedes van a eso o Nen? No, yo no No, yo tampoco Sí, era muchísimo Cuando fue de todo He ido varias veces Pero no así de que vaya siempre ¿Y cuando van a artistas internacionales Van o Nen? No Tampoco, ¿no? Es como aquí con nosotros Con el carnaval Es que es un pedo meterte al centro Acá Creo que a finales de este mes O a principios de O a mediados de febrero Veo lo que es el carnaval de Veracruz Que en sí es como el reggaetón y putería fest Donde pues es así Los coches alegóricos Yo voy a ponerle no Ah, ¿qué pasó? Ya, es que se Llegamos a los veintitantos minutos Y se cortó Entonces ya empezamos No Ya Entonces, este Se desata aquí Borrachos Gente, este Peleándose Violencia Reggaetón Brian's por todos lados Entonces Pues vienen muchos turistas A ver el El carnaval Pero pues la verdad Ya casi es menos la gente que va Y O más o menos los de aquí Ya casi no van al carnaval No, es que tú no vas Pero hay gente de aquí De la colonia Ah, bueno Pero esa gente Esa no es gente, güey Y han ido por error No Yo fui una vez porque Mi mamá Mi mamá le mamaba el carnaval Entonces Debía que ir a recogerla ¿Iba sola? No, con mi tía Y mi hermana Y si iban a Mi hermana encantada El despepeye Entonces Iba al carnaval Ajá Entonces Indirectamente pasamos a recoger por ella Y nos acercábamos como Cuadras lejos de ahí ¿Qué palabra tan señor? Y ve a tú el desmadre Y dije No mames 2020 ¿Quién dice despaparita? En realidad Tito es una señora De 60 años Hay que no Ahí hay morelia Hay carnaval Aquí De toritos Ajá Ah, sí Pero así Carnaval como alegórico Nada Espérate ¿Torito qué? ¿El animal o la bebida? Ah, o sea En una Unos toritos así ¿Cómo se dirían? Ah, ya ¿Como botarga? No Ah, ya, ya Botarga artesanal De un botorito Y se ponen a bailar Es que aquí en Baracruz Es como de aquí para arriba Es una bebida alcohlica Sí, también Y se ponen También allá Y ya Espérate Como Allá en Morelia También hay toritos De bebida alcohólica De petate ¿Eh? ¿Toritos de petate? ¿Eh? ¿Eso cómo es? ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? Oye No, es aquí Es aquí El torito Son bebidas Ejemplo Es guayaba Con leche Y crema Y alcohol O es cacahuate Leche, crema Y alcohol Lanche Leche, crema Y alcohol O sea Son bebidas Cremosas Alcohólicas Como rompope De sabores No, eso no ¿No? No, y la verdad Están muy buenos Acá Eso sería más torito Esa bebida alcohlica Y puedes hacer rompope De Es que es Nuez Cacahuate De No sé Guayaba De fresa De cajeta Como que me sonaba A mí No, esos están bien ricos Están mojitos Y por lo general Son caros Una botella Una botella de 105 Ajá, algo así Pero bueno Y también tenemos otra porquería No sé si la compraron Ah, sí, es cierto También ¿Qué es esto? O sea, no me gustan No, te dije que no le iba a bajar Son estas Que estas fueron las Un La El último 10 del 2019 Ajá Que estas las probamos Y pues la neta Están bien Tú, Ninja, ya las probaste No Ah, bueno Entonces Porque aquí ya Todos las probamos A todos nos gustaron Huele un montón A cacahuate Pero es de mantequilla De cacahuate O solo es Cacahuate Cacahuate Es mantequilla De cacahuate Es aguacala ¿Ya la probaron? ¿No la están probando? Ah, no Sí, hijo ¿Para qué taxa? Ya se lo acabaron No, Tito No Ya la abrieron No se acaba las Cosas No, no se acaba las cosas Hasta que le ve fin Acá Acá Ahí está Ahí están las galletas Entonces Estas ya han comido No sé, creo que Ya he comido Como unos Tengo cara de galleta ¿Le gusta la mantequilla? De cacahuate Yo creo que A mí no A mí tampoco me gusta ¿No? ¿Por qué? ¿A quién sí le gusta? Pero son de gana Muy rápido Es que está salada Aguacala No A ver, la voy a probar Pero me da asco Más de caro ¿Ya la has probado antes? No Venga, por qué, desculpe La galleta no La otra sí O sea, ¿Esta ya la has probado antes? ¿Esta galleta? No Jamás Ya se acabó la batería De la cámara Nosotros seguimos grabando No hay problema Tú dale No se acabó la batería Pero Híjole ¿Qué están grabando? No sé por qué Esta me sube menos chile Que la otra vez No sé por qué No, qué buena ¿Tú qué piensas? Si, sabe igual Que la otra vez ¿No es? Es que tienes los dedos Manchados de chile Que esperabas Ah Termina de tragar No está Pero no están tan buenas ¿Cómo que no están tan buenas? A ver, a ver Justifica, jovencito Bueno, está bien No es un sabor que disfrute Creo que Lo único que la salva Es la galleta Porque guácala O sea, ¿A ustedes en general No les gusta la mantequilla de mani? Me caga Ni el mazapán Es así Ami no Sí Pero así de De que uno chiquito y ya La palanqueta Ami no Guácala O sea, los cacahuates en general No les gusta Sí me gustan el cacahuates Pero no dulces A él le súper turban Encantan los cacahuates Fue lo único La comieron los aviones de Japón Entonces, a él se vuelven a poner 10 Cacahuates, ya ves Yo sí Yo sí Para mí es perfecto todavía Y eso que no soy fan De la crema de cacahuates Yo sí soy fan De los cacahuates Y la crema de cacahuates Así me supo la primera vez Me gustó Fíjate que Cuando empezamos a vivir solos Una de las primeras cosas que compré Fue crema de cacahuates Porque por fin Me la voy a comer Este Por fin vamos a comprar Es que si comprabas crema de cacahuates En la casa Teníamos que compartirla Entonces ya era para mí No me he acabado la galleta Acábatela Cómatela 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 Es que a mí casi La neta casi no me gustan las galletas No, no En general Y aparte Me No me gusta casi Lo dulce O sea De esta galleta Solo me comería Una del paquete Y ya Y al día Por ejemplo Tenemos un paquete De Oreo gigante Y al día Me como dos Ala no Es que si no me duele la cabeza Bien feo Sí Pues una Bueno A ver Entonces ¿Qué es lo que te gustaría A ti así de Te dan un tambo De De dos kilos Así De elote Te gusta a ti el elote De granitos De elote Entonces Me super Turba Me gusta El elote Las palomitas No El elote Sí, no Las palomitas Casi no A mí tampoco me gustan Y el cornflakes Cornflakes Me gustan A mí me gusta el cornflakes solo A mí me gustan Los chirris Los chirris Pero que se dan El cornflakes Nestleo Kellogg's Kellogg's Sí Es que el Nestleo Se llama cartón Y baboso Y el maizoro No pela en lo mexicano El maizolo Tengo desde niño Que no como el maizoro El maizoro Es como si Si lo he comprado ¿Cuántas llevas? Para reprobar La que sabía Y se siente El de azúcar Se siente casi igual Pero es como que Más chiquito La afuera Entonces es como De pobres El maizoro ¿No? ¿No? De turbo Pobres Va a decir Porque Es uno de nuestros temas De pobres No Como la La botana Que había dicho ¿Cuál era? Que sabía pobre Al El surtido rico Ah no Lo dije yo La cuetara La cuetara Ah si La cuetara Si Turbo Turbo Mega Pobre Deluxe Y los pobres Lo saben Da 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 Si Da 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 Pero Excepto Hay un producto Que nos calificamos Bien De cuetara Que era Lojaldra Esa galleta Tipo María Cubierta Chocolate Esa sabía Sabía bien Sabía bien Esa la sigo comprando Todavía Está baratilla 4.50 creo Está bien Es que donde Nosotros vivimos Cerca Hay una Está la universidad El tecnológico Y al lado está La fábrica de galletas De cuetara Entonces Cuando Están haciendo su chamba Toda la zona Hacia kilómetros Huelan galletas Y vas caminando Y te da una pincha Porque todo Todo huele a galletas Dijeron Ojalá como huele Sabe Pero No Pero no ¿Quién sabe Qué le hace Para que sepa Pobre No sé Echar 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 En suato De sol En suero Decís Pobreza Beto Pobreza En suato De pobres Ok A ver ¿Quién es el pobre? El hambre Pero Aquí se van a cambiar Los papeles Porque Ellos Ellos son familia rica Y nosotros somos Familia pobre No 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 Éramos pues Ustedes eran religiosos Esos Esos Vatos Dan un resto De dinero Sí Pero no Lo dan a nosotros Eso no puede ser religioso Así Si tienes lana Así Así de Oiga Si no eres cristiano Normal ¿Cuánto es el incoming De tu familia? Ya te dejan meter Al club de mormones Que fíjate que sí Cuando Unos amigos Les dije Que era mormón Ay ¿A poco eres rico? No No ¿Por qué no vas a ir Tengo una tele En mi casa? Ah Pero sí Porque tiene Comercio Y todo el pedo A ver que dijo Que fue a depositar Un buen devaro Y entonces Siempre decían Que los mormones Iba solo gente rica Y pues no Iba yo Así que ahí Ya valía madre todo Ah Pero tu familia No iba 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 mi mamá Mi hermana Y yo Y Raulito Pero pues lo perdimos Que ya no digas eso Cuando tu hermana Iba de Lo tengo Lolita Ajá Con su versión De piano O notas musicales Ajá No con él Y yo Qué pedo Pero pues Yo estaba rompiendo Y dice Jesucristo Ama al prójimo Y yo bueno Ya No juzzi Y yo la amaba Ya Lo mismo decíamos De ti No te preocupes A ver pero Pero vamos a empezar El tema No le No calificaron Al príncipe 10 10 otra vez 10 Sí 10 Siempre 10 Un 7 Un 7 Al F4 Al F4 Bloquearlo Blog spam Blog denunciar Tú este caro Qué calificación Le das a las galletas 6 Seré culera O no seré culera No No va a dar Yo creo que al F4 No No doy Porque la neta No me gusta Al F4 Al menos 10 Le puso Ponle mutin Ponle mutin No Igual Igual 7 Coma 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 W Coma W Porque La galleta de príncipe Es muy rica Ah sí Es lo que los Salva Si fuera por ejemplo La galleta de platibolos No Qué asco Pero está muy buena La galleta Ok Entonces Ustedes Hace poco Escuché Este tema Ya lo habíamos tocado Hace tiempo Pero hace poco Escuché En pocas betas Que su primo Era Cagaba dinero Daniel Ustedes Daniel Ajá Es que va a tener dinero No 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 ya no Ya no Ya no tiene Valor Se lo gastó En los cabellos Ah Antes Ah Antes Ustedes Si Si sentían Esa diferencia Entre Pues no No sé si ser pobres O no Pero Más o menos Nos restringimos De cosas A Contrafemiliales Ricos O amistades Ricas Si 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 Pues Yo si Tengo Tenía Bueno Tengo parientes Que tenían así Yo vivía pues en casa Así en una Tipo vecindad Del chavo Pero estoy un poco Más pobre Que esa madre Y Tú no tenías barril Tenías una caja Una caja No Si tenía casa Aunque el chavo Si tenía casa Una caja Una caja de cuetara De cuetara De chavalines De chavalines Era el chavalín Y Tenía unos Tíos Que vivían ahí Por Por donde está El ejército mexicano Por ahí tenía una casa Pero una casa De tres pisos Toda Climatizada En ese entonces Estamos hablando Del 95 ¿No? Chingo de barro Esos vatos Entonces Y Ah Y ellos tenían Una tele De esas grandes Que eran planas En ese entonces Ajá Como 40 pulgadas Así RT pero Ajá Ajá Pero planas Yo así de Ah la verdad Una trinitan Y si Ya cuando llegaba A mi casa Y veía así Mi terta culera RCA Y mis juguetes De plástico Y mis luchadoras Así con rebaba Así de Pero Pero Tú en esa época O sea ¿Tú sabías O te sentías pobre? Si O sea Ya Si veía Veía a Nintendomanía Y estaba Algo No Ya chavos Ya va a salir El Game Boy Color Y así de No tengo Game Boy Mamá me compras un Game Boy Y es que me iba así Suena el violín Más pequeño del mundo Sí No Tampoco tuve nunca Game Boy Yo no tuve Game Boy Hasta los 20 y tantos Pero eso porque me lo regalaron Pero pregunta Pregunta Tiempo fuera Entonces como eres mormón ¿Sabes? Por invitación Por invitación Si te invita alguien rico Puedes pasar Como en Crunchyroll Como en Crunchyroll O sea En la iglesia mormona No te cobran ni nada No sé quién Dices Claro que sí Te piden un porcentaje De tu sueldo No Pero te Dicen si quieres darlo No es tan bueno Si quieres estar en el reino de Dios Ajá Me están queriendo convencer ¿Sí? Esto se convirtió Al podcast Sí ¿De dónde se trata Por la banca De convertir a mormones? Sí Son podcast mormón Sí Se me quita la máscara ¿No? Si ves las etiquetas En cada bolobás Que ponemos mormón Si lo pones al revés Es pura Alabanzas Alabanzas Mormona Hypnos de alabanzas No Cállate Y Y pues también tenía Techo de lámina Así que ya Sí En donde antes vivía Ahí por el centro Estaba bien culi Un poquito perdido Sí Bien jodido Ay si se oyó No cierto Fue mentira ¿Eh? No 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 Sí Le pones un chiste Pero 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 Sí recuerdo Como en mi infancia O sea de pues Sí Sí tuve Tele Algo grande Como de veintitantas pulgadas Y a color Esos tíos ricos Eran por parte De tu abuela ¿Eran hijos de tu abuela? No O esos tíos De donde venían Esos tíos Eran este Mi tía Este Se casó con mi tío Que era judío Entonces esos eran Él era hermano De mi tío judío Ah pues judíos Pues judíos Güey Entonces pues tenía así El chingo de barro Pero pues no llevábamos bien Y ya este Luego cuando Y creo que me robé un día Un juguete de ellos No me acuerdo Bueno Acá es que Este Sí tenían Este una casa Pero Ahorita que pues recuerdo Así como fue mi niñez Y todo eso Y cuando fuimos a lo de Tetra House Dije Ay no Entonces no Era rico No estuve tan mal Así porque Hace como dos años ¿Tres? Tres, cuatro En la universidad En la que estábamos Había un proyecto Que se llama Tetra House Que es ir a comunidades Así turbo Mega Hiper Deluxe Pobre Donde tienen piso de tierra Y no tienen este No tienen paredes Son sábanas Nada más así como Mis palitos Nada más así como Como casitas Como tu primera casa En Minecraft Así toda culera Mira Es que una cosa Es ser pobre Y otra pendejo Sí Porque Porque como vergas Construyes el pinche cochinero Organado Junto a tu casa Sí Y no tienes paredes Porque se los roban A la verga O sea No tengo paredes Pongo el pinche Animales Como pues más para allá Más lejos Porque pegados Bueno pues no sé No jugaron Minecraft Porque pues no tienen luz El caso es que ellos Este Fuimos Este Este proyecto Trata de tapizar Casas Para que Luego en esas zonas Hace mucho frío Y pues ya ha habido casos De gente que pues muere Este Con el dióxido de carbono Porque ponen un anafre Para que Haya calorcito Pero pues el anafre Suelta Dióxido de carbono Entonces se ahogan ellos mismos Y amanece toda la familia muerta Ajá Entonces para evitar eso Se utiliza el cartón de la leche Lo abren Lo lavan Y se estira Y ya se tapiza la casa Entonces ya Ya con el método científico Se descubrió Que todo Que Con esa técnica Y se Se hace como que Un aislante Aislante Y entonces ya todos están calientitos Y pues ya nadie se muere Pero fuimos a varias casas Y eran casas así De piso de tierra Que viven literal Al lado de sus animalitos No tienen como que Una buena administración No estudian arquitectura Como carito Entonces pues Este Llegas y No tienen luz Este No tienen internet No tienen internet O sea tienen Tienes de gobierno Pero no hay ni electricidad Ni señal de televisión Pero tienen sus pantallas Pero tienen su pantallita Que le dio peña Entonces yo cuando terminamos Dije Pues al menos no Al menos yo si tenía Piso de De cemento ¿Y tú? Tenías firme pues ¿Qué? Tenías firme Sí Ellos no Mi mamá Ella nació En una familia pobre Bueno Ellos cuentan que muy jodidos Muy muy jodidos Mi mamá también Siempre dice eso Mi mamá también Siempre dice eso Sí mi mamá también Mi abuela Tuvo tres maridos Con el primer marido Tuvo Dos hijas El segundo marido Te expande el universo Bolobancas Universo expandido Bolobancas Tengo Y con el tercer esposo Tuvo tres hijas Que es mi mamá Y otros dos tías Mis Del primer matrimonio Nacieron Las dos hijas Pues normalitas Pero sus hijos Esas señoras O sea de mis tías Del primer matrimonio De mi abuela Nacieron Nacieron güeros Blancos De ojos verdes Ojos azules Con rasgos finitos Muy 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 rasgos No 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 Esa familia Por alguna razón Mi mamá Como que era Clasista O no sé Esa familia Cuando venía A la casa Decía Vamos a limpiar Era Venía vacaciones En diciembre Vamos a limpiar Vamos a pintar La casa Vamos a chapear Vamos a que se vea Una casa decente Entonces Solamente hacíamos Eso Así que Puta Súper Extra Limpiezo Aunque sea bien La casa Cuando venían Esas primas Que eran Güeras De ojos verdes Caballeros Ni nao Se ponía El traje Como cuando Bart iba a misa Ajá Y las venían Como un día y medio Todo el pinche desmadre Dos semanas antes Para un puto día y medio Entonces Yo me quedé Que ellos eran ricos Entonces una vez Los invitaron A su casa Allá en Cancún Blood twist Un departamento Así súper lujoso Y Eh Al ver Que los departamentos Me perdí Me perdí O sea Tu tía tuvo dos hijos Y luego tuvo las tres Y con el otro marido Ya tenía dinero Y se fueron a Cancún ¿O qué? No, no O sea De primer matrimonio De mi abuela Tuvo dos hijas Y esas Mis tías Tuvieron sus hijos De uno de esos matrimonios Las hijas Este O sea Habían con Rasgos bonitos Comparado con El promedio mexicano Entonces Mi mamá Como que admiraba O sea Me dijo fea Entonces Ellas No sé con quién Se casaron O ellas mismas Se generaron Pues de varo Entonces Cuando ellas venían Eran de varo Más aparte Rasgos bonitos Y Venían aquí a la casa Entonces mi mamá Como que se sentía Tocada por Dios Dijo No, vienen esas Esas Mis sobrinas Entonces arreglábamos La casa Súper chingón Para recibirlas Y las pasaban Como un día y medio En la casa Y ya se iban Otra vez A su Y te caían bien Con la abuela ¿Eh? ¿Te caían bien? X ¿Ah sí? O sea A mí me caía mal Porque por todas ellas Hacemos todo el desmadre En la casa Entonces X Entonces A mí en ese momento Como que yo no comprendía Que ellas eran ricas ¿Su actitud era como Fresa? No, no eran fresas No, no eran fresas Pero Este Como la regia Pero como eran güeras Ojos verdes rubias Como la regia Pues Pues la mamaban A ellas Este Y ya nos invitaron A Cancún Donde ellas viven Así en unos departamentos De lujo Con la de vercas Y demás Entonces Ahí es creo que Mi primera experiencia En comparar Las diferencias De Pues mi estatus social Con el de ellas Así como que O sea En casas En casas En sección privada Con seguridad Con departamentos grandes Con albercas exclusivas Y me quedé A la verga Entonces ahí se sentía La diferencia Y Mi Tercer matrimonio De mi abuela Donde es Hermana directa De mi mamá Y ella también vive En Cancún Pero ella vive En una zona Pues normal Entonces Yo comparé La diferencia De cómo Aunque Veníamos De la misma abuela Como No sé Cómo Ellas se superaron Por ser güero de ojos verdes Creer que Estaban jugando En modo easy Por tener Esos rasgos Ajá Entonces este Como que En mi mente O mi mamá En mi directo Nos inculcaba Que ser güero de ojos verdes Era éxito Y no ser güero de ojos verdes Era Ahora dilo Sin llorar ¿Tú productor? No Yo siempre he sido De la clase media Baja Y no tengo Parientes Ni conocidos ricos ¿No? No nada Entonces no tuviste Nada que envidiar No La verdad No Qué chingón Yo sí ¿Ustedes? A ver Pues nada más Una tía Que pues vive En la Siempre ha vivido En la sección Como más rica De la ciudad Y su casa Es grande De tres pisos Pero fea La gente está fea Y ya no es Balconio aquí Digo es una casa padre Ajá Pero como arquitecta Pues No está tan Bien por dentro Digamos O sea En su momento Tuvo varo Tuvo su casa En un lugar chingón Pero como que Le dejó ahí Y ya Ajá Yo tengo Eso fue por parte de mi mamá Y por parte de mi papá Si tengo un tío Que entra a trabajar A comisión En Laguna Verde Se pensionó El vato se pudre Bueno no sé si se pudre En dinero o no Pero En mi perra Había Ningún familiar Él dijo Oye este O sin ganar Este Ten toma Y yo Ajá Ten para tu escuela Eso fue hace como Dos años apenas Ajá Y yo Este Ah ok Este O sea yo me contrapio Porque A mi No sé si fue O sea Él lo sintió normal Como un regalo A un sobrino ¿Qué te dio? Mil quinientos pesos Ah Pero yo no sé Cómo sentirlos Y como Si me los dio Porque Sentiste un Trato denigrante Yo sé que eso De buen pelo Esto me ofende Pero lo tomaré Ajá Eso Y dije Ah Pues es que no los ocupo No los necesito Pero pues Me los está dando Y no sé por qué Me los da Si con El pensamiento De que uno Pues no es tan privilegiado Dile que ya Si es un Patreon ¿De quién te burlaste Vos? Entonces yo lo sentí Digo O me está diciendo Que le sobra el dinero Y me está regalando esto Dije Ah Dije Gracias Dije Luego se lo devuelvo Gracias por el préstamo Le dije No, no, no Te lo estoy regalando Y yo Pobre Y ese tío Fue padrino Cuando éramos católicos Mi hermano hizo la comunión Entonces ese tío Fue Los padrinos de comunión De mi hermano Entonces en una ocasión Este En una ocasión Le preguntaron a mi hermano Oye, ¿qué necesitas para tu escuela? No, pues No sé Pido lo que gustes Para tu carrera Mi hermano En ese momento Se da comunicación Dijo No, pues una cámara Ah, vamos por tu cámara Y fue uno que puso una cámara Ah, qué huevos ¿Por qué no tenemos padrinos? Así Mágicos Ay, no ni padrinos Y exactamente En nuestra familia Le decimos los padrinos médicos Ese padrino Ah, qué chingón Fíjate Yo sí tuve un padrino Que tenía mucho varón Estamos muy buen padrino Era este Ese vato Se dedicaba a narcóticos En la Ah, narcóticos Este No, no era Un cárter de drogas Pero, a ver Trabajaba en el ejército Pero se dedicaba Así cuando había Plantillos de De droga libre Y hacer matazón A todos los que estuvieran ahí O quemar todos sus plantillos Y ganaba Un verguero De varios fatos Entonces luego Siempre que llegaba Era porque era juguete nuevo Cuando llegaba ¿Cómo se llaman los zombies En Minecraft? ¿Zombies? Creeper De grumbantes Creepers Creepers Los Creepers De la vida real Ajá Llegaban y Por chingar le pagaban Y tenía Tenía muchas fotos Así de él En helicópteros Y cosas así ¿Alguna vez le preguntaste Si mató a alguien? No Probablemente Porque Mi papá A él lo conoció Porque Tuvo que viajar A varios lugares De Costa Rica Y no sé Que otras cosas Y estuvo viajando En el barco Donde estuvo Mi papá Entonces ahí Se hicieron amigos Y ya fue que Pues le dijo Ay yo también Vivo en Veracruz Y todo Y ahí Pues se hicieron amigos Y estuvieron No sé Amistad como de 30 años Todavía siguen llevándose Pero pues Cuando nací Mi padrino Estuvo viviendo Como que al lado De nosotros Y en lo Porque todavía No se casaba Entonces él vivía En varios lugares De la república Entonces rentó Una casa Ahí cerca De nosotros Y ya Este Pues No sé Le caí bien O algo Y ya Siempre que venía Era Cumpleaños Era regalo Regalo chingón Una pista O legos O cosas así Por ejemplo Esos eran de tus Tíos Pero esos tíos Venían de De tu abuelo O de qué familiar Venía ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es eso? ¿Qué es ese? Perdón ¿Ese de narcóticos? Ah Era amigo de mi papá Amigo Amigo No tenía Conexión directa Con la familia No había nada Mi papá También venía Venía de un pueblito De Oaxaca Igual Pero no diría Que pobres Económicamente Porque tenían Pues campo Y demás Pero no era como Riquezas materiales Como tenemos Teles, carros Y demás Era como Vivimos en el campo Vivimos normal Pero Desde vista De un Harvestmon Dirías Ajá Es como pobre Pero pues en realidad No Pero Entonces ellos Vinieron a Veracruz Esa familia Mi familia De Viene de Como migrantes De Oaxaca Un chico Familia de Oaxaca Vive aquí En Veracruz Ajá Es una comunidad De Oaxaca Aquí en Veracruz Y en Oaxaca De ahí es este Yuki Soto Y a ver Le tengo un poquito Un saludo Hola Yuki Ajá Entonces Mi papá Nos comentaba Que comenzó Vendiendo Este chicles En las esquinas En los semáforos Y comenzó Vendiendo Este barquillos En la calle Y que poco a poco Pues tuvo que trabajar Y porque Mis abuelos Se quedaron en Oaxaca Y estuvieron aquí Con un tío Y el tío Le van a hacer A hospedaje Y háganle Como puedan Entonces Él comenzó A trabajar Y este Luego comenzó A trabajar Y en una planta En una gasera Y poco a poco Como que Se fue independizando Aprendió el oficio Del aire acondicionado Ajá Se fue independizando Se fue a Monterrey Y estuvo trabajando allá Por eso Un negocio Se llamaba algo De Monterrey Ajá Y Abre su negocio Del aire acondicionado Y pues Veracruz Es súper caluroso Entonces Fue floreciendo Y Y fue como que Eh De De la familia Lo consideraban Como el rico Según Ah sí Pero pues En sí somos La clase media O sea que Ha comparado con otros tíos Que ese que te digo Que ese fe y demás Los zapatos se podrían De dinero Entonces Pero Pero con Pero mi papá Pues fue por el esfuerzo Y trabajando Y que obtuvo sus cosas Nosotros no tenemos Una historia de éxito Pero No Pero mi mamá Venía Venía de un De una flor Este De pobreza Ajá Salió Como de la pobreza Cuando se casó Con mi papá Y fue como que La clase media Ella lo sentía como de Puta Estatus Ajá Porque en esa colonia Cuando comenzó Pues era toda una Colora culera Entonces Dicen que esta casa Era la más Chida en su momento Entonces Mis tías Que igual venían De la clase baja Ajá Consideraba a mi mamá Como un tan alta sociedad Pero pues éramos la clase Media, media, baja Por ahí Lama media Entonces Yo crecí Nací, crecí O sea, crecí Con la mente de mi mamá De que éramos pobres Pero pues nunca nos faltó Nada realmente ¿Alguna vez sintieron Envidia de algo Que hayan tenido Sus primos O algo así Yo sí Un chingo De la clase alta Pues es que yo Algún objeto en especial Si acaso Las albercas Donde vivían O sea, en su casa Tenían alberca Bueno, los departamentos Tenían albercas exclusivas De la sección Entonces yo envidiaba eso Porque pues tenían alberca Porque yo no Y pues así No, yo sí Este En el Tío que con esos primos Tenían Tenían cuarto propio Ya con eso Y este Tenían este Tenían la tele Esa grandota El Super Nintendo Y yo así De alberca O sea, tenían clima Y llegaban Ay, prende el clima Y ya lo prendían Y así de Alberca Creo que yo ni 20 Tenía, güey No mames Bien jodido La santa En esos momentos Mi papá tenía que climatizar La casa Porque pues era acondicionada Pues sí, güey Entonces Y no estaban pues O sea, yo de niño No sé de que si era Pobre o rico Simplemente como que Pues estaba ahí Entonces este Pues en mi casa Ya había Digo, ya había Nintendo Atari Ya había Super Nintendo Y demás cosas Pero hasta que momento Que sentí Que era un poquito Más que Los demás Que los demás Fue cuando Que me dijeron Ala, a ti te hacen piñatas Pero pues la piñata Es como que Pues sí, güey Algo normal, ¿no? Ah, yo nunca he tenido Una piñata Normal en tu privilegio Sí, privilegio De hombre blanco Rico ¿Cuál hombre blanco rico? Y ya fue como que dije Y ya fue Y ya después Cuando tuvimos Este, la primera vez Tuvimos ¿Cómo se llama? Este, asistente en casa Esto Ayudante en casa Ayada ¿O qué? Fue como Como cuando Ajá Las cosas como son Cabrón Y cuando Dije Que mi mamá Le compró un juguete A este niño Porque decía Que es algo Llega abajo De su colonia Ala, que te cochó Ajá Y dije Ala, no pues Digo, no soy rico Pero Pues no que me faltó Cosas En ese momento Pues no, fíjate Mi mamá Pues sí Mis padres Hicieron el esfuerzo De que Pues Hambre nunca pase Y pues juguetes Pedorros Pero pues temía Pero pues Nunca tuve Game Boy Entonces yo nunca Se los voy a perdonar Aunque Actualmente Diría que somos O sea Que son como La clase media Milenial ¿Quién? Nosotros actualmente ¿Nosotras aquí? Ahorita nosotros Somos Este Media Media Digamos un 55% Porque pues Todas las Tenemos Clima Todas las Tenemos Hombre Ustedes son bien ricos ¿Tienen negocio? Pues no es mío Yo trabajo ahí No Dijiste que era De tu familia Ah sí Es de mis tíos Pero si me mandan A la verga Pues ya Yo tengo que buscar Tu trabajo No tengo favoritismos Ahí nada Por ser el primo O algo así Bueno un poquito Claro que sí Sí Pero No tanto Y este Pero pues Ya ves que tenemos Clima Todas las Compos Internet Tenemos internet Yo siempre veo Donde chambeo Veo que va gente Que tiene que bajar Su tarea O O llega un vato Que es freaking Que se pone Y se pone a bajar Sus animes Los guarda en su memoria Y ya se va a su casa A verlo en un PSP Porque no tiene compu Y así de Yo lo veo así De patetic Así eras tú también Así era yo Así a huevo Oye Pero yo no tenía PSP Yo guardaba Yo guardaba las imágenes Igual papers En un disquet Y ahí iba Y lo veía Aquí en mi compu Y nada más guardaba Los accesos directos Los accesos directos Del San Andrés Una pregunta ¿Ustedes tienen carro? Una camioneta En la casa Sí, pero no es de nosotros Es de Tito ¿Tito? De Now De Now ¿Ah, viven juntos? Sí Sí ¡Hala! Vivimos juntos ¿Cómo crees? Por Pero él no es gay A ver No, no Se quedó mirando ¿Qué está pasando aquí? Mucha información No, no Yo soy este No Pero el producto Pero me extraña Esa Desde la perspectiva Que tenemos atrás Hay una imagen De jarambe Pegada En el mueble Ah, pues es jarambe Pues oye Sí, jarambe Imposible ¿Sí? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, o sea Viven juntos Sí Sí Porque es más barato Por eso le llamo Casa, hogar, bolobán ¿Y se llevan bien? Sí Sí Mientras no se te ha Pues mientras Tito No se coma mi comida No hay pedo Oye, debe estar difícil ¿Qué? Así directo Sin vaselina Y el productor Llega ahí para grabar Sí Y comernos la comida Y se queda Se queda un día Porque pues Ya sale de noche Y le da miedito Ya es como Minecraft de noche Se queda ahí Cualquier cosa lo ataca En Veracruz Y duerme en la sala En el sofá En el sofá Pero pues aquí Ajá ¿Tiene hijos o no? No Tiene tres hijos Bueno, que yo sepa No tengo hijos No te venía a reclamar Todavía No, todavía no Ah Mira, por eso diría Que somos clase media Baja Porque tenemos que vivir De roomies Para poder vivir normal No, pero Pues como que los millennials Ya está bien visto Tener roomies ¿No? Pues sí Pues sí Pero si te ponen como Como Superación personal Como que dirías O sea, mi edad Mi papá ya tenía su casa Ah, sí, siempre Igual mi tío Siempre me anda diciendo No, es que yo a los 25 Ya estaba casado Sí, pero eran los sueldos Como cinco veces más altos Sí Pero ¿Cuántos años tienen? O sea, mi papá Esa casa la construyó 31 O tenía 28 años Él tiene Acaba de cumplir 31 Productor también ya tiene 32 Ah, feliz cumpleaños a Nado Que fue su cumpleaños No, es el Sí, fue el viernes pasado 10 de enero Así que pues Sabe más barato Y pues gracias a que nos ahorramos Lo de la renta Pues Ahora va bien Por dividir todos los gastos Pues ya pues Nos podemos dar ciertos lujos Entre comillas ¿Como qué? ¿Compré un paquetazo? Comer Sí Comer paquetazo Sabrita Mira Mira, ya nada más te voy a decir Compro Regio Almond Touch Ya No, eso sí es lujo Ya, o sea Ya La más cara de papeles No, pues sí Sí les va bien, eh El cotonete Ese es el Que tiene manos de bebé Ese es el siguiente Para que te estás limpiando Con una sábana, güey, no Bueno Bueno El caso es que Digo Me puedo dar ese lujo Y Y no pasa nada Hablando de lujos Ajá ¿Se pueden comprar una pizza Una vez a la semana? Sí Cagado Diario Aquí comen pastor Casi todo Diario No, pues sí La de Domino's La digo La de food La de 30 pesos La de 30 pesos No, esa no Las chidas Las señoras pizzas O Domino's O Little Caesar Nada de Veracruz series Ya bueno Ustedes actualmente ¿Cómo se consideran? Que salen en la clase media Media abajo O creen que van a subir O ya se van a quedar ahí O son altas Van a Japón Ah, mira Sí, sí Sí, sí Sí, sí Le regala switch A su carnala Ahí es Vájeme ya Yo a mi sobrino Le regalé hoy Una prendida de 60 varos Y ya Ya estoy por regalar Ando switch Yo Ay Ya tiré Mis plastiquitos Pues yo digo Que clase media Ojalá lleguemos A clase alta Pero Está pelado ¿Qué? No, que no No, que Está bien clase media ¿No? No ¿Le gustaría hacer clase alta? A mí sí me gustaría Vivir en tres marías Aquí La verdad No Me gusta En lo que estoy Porque La clase alta Aquí peligra Solamente Dinero Para viajar Y tener algo chido Por ejemplo En esta casa Está bien Sí, a mí también Me gusta estar aquí Siento que aquí El dinero Te expones A que te roben Que te jaten Que te maten Que te lo que sea Eso sí Tiene razón Porque Ya Ya nos ha pasado A mí me han contado Clientes Porque ahora sí Que donde trabajo Sí hay Tengo muchos clientes Que son clase alta Y turbo alta También Que van porque Pues el trato Y todo eso No pueden ir a otros lugares Pero van porque Pues la atención Que se le da Pero sí Siempre cuentan De que Tienen que ir Como que Nunca están seguros ellos O que Luego A sus hijos No los pueden tener En escuelas públicas Los tienen que tener En escuelas privadas No tanto por farolear O porque Pues la verdad Las escuelas públicas De Veracruz Están culeras Y las Las privadas Están chidillas Pero sino por los protocolos Que tienen de De seguridad De las escuelas privadas Pero hubo muertos Sí ya hubo muertos Pero Pero pues ¿Qué pasa? Que la pública No te matan así Que la pública No te matan así Pero Pero sería más fácil Meterte en una pública Y en una privada No Yo Este Donde estoy También le trabajamos A escuelas públicas Para Este privadas Para impresión De sus panfletos Y libritos ¿No? Para entrar A esa escuela Es un Bueno Bueno Esa escuela Es un pedote Porque tienes que Primero hablar Si no Pues es que Vamos a ir a dejar Libros ¿Cuántos van a ser? No Dos ¿Cómo son? Tantos Y Ah ok Este se le va a dar Es un vato Prieto Todo jodido Ah el barbón Ah ya va Y Este Tienes que ir No puedes entrar A la hora del recreo Porque están los niños Tienes que esperarte Que hasta los niños Ya estén en el segundo piso Este Dan Teniendo sus clases Y no puedes Subir tú Para nada Tú tienes que ir Estar ahí Como que en el patio Nada más esperando A que te reciban Los de los libros Que dejas Y ya Entonces Este Siempre están Nada más Para que Para que vean Tengo una amiga Porque A mí me hacían bullying Porque yo iba En mi escuela pública Entonces Es que Es que ya La universidad Pues ya fue Particular Entonces yo Les decía Que yo iba En pública Y dijo Una amiga Ah Si Mi mamá Me castigó Un mes Y me metió A la escuela Pública Pero no aguanté Y le dije Que me sacara Porque si es Un infierno Y yo Que pedo Y o sea Ella lo vio Como un castigo Así que Yo nunca fui A escuela Le digo Pública Privada No ni yo Tampoco Hasta la Tampoco No 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 La escuela pública Rifan Pero fíjate Que La universidad Fue privada Pero porque saqué Becas Y no No hubiera estado Mi ex Si fue a escuela Si iba En escuela Privada Porque pues Su padre Su papá Si tenía un chingo De bueno Pero Y este Y mi mamá Siempre quiso que yo Fuera en escuela Privada Pero pues no había varo Así de me Siempre decía El año que viene Te meto en escuela Y yo Y yo así Pues me O sea Yo aquí estoy bien Mira Al único colegio Que fui Fue al Y ya Pues sí Pues aprendes En YouTube Que hay más privado Que en YouTube Ahí está Y por ejemplo Ustedes Ya saludos Ustedes no se sentían Complejo Cuando se dieron cuenta Que Eran clase Menos Que las Alguien que los rodeaba Que la clase alta Realmente Puse a la universidad A mí no Y yo Ah sí Yo también En la universidad Y yo sí Sentí Y dije Y si Estoy pobre Sí Sí Yo también Porque Luego así Me juntaba Y tenía amigos Así de que No pues que vamos A Líter Y yo con mis 20 pesos Y voy Es que ya no puedo Porque ya me compré Mi bolobán O ya no tengo varo Entonces pues ya Ahí sí Ya empezaba Lo triste El violencito Yo cuando me di cuenta Es cuando voy a casas De clientes Que sí Son clase alta Pero tú Borbo alta Es cuando luego veo Que tiene O sea Lo que es La La casa Entera Neta Su casa entera Esa casa entera Es la mitad De su garage Y yo así Y dije ¿Tu casa? Es una casa Ajá O sea La La casa entera De aquí Es la mitad De su garage De casi De los De clientes Ajá Imagínate Nuestra casa Una cuarta Parte del garage O luego Así de cosas Cosas excéntricas Que veo Que tiene su casa No sé Una cosa que dice Muy excéntrica De un cliente rico Michael Jackson En sus escaleras Para subir O sea En las escaleras Para subir Para el segundo piso Acondicionó ese espacio Que luego dejan los espacios En las escaleras La acondicionó Para que fueran Una binatería Y pues ahí Instalamos mini splits En esa binatería Instalamos mini splits En una cochera Donde no tiene Donde no está sellada O sea El aire se puede escapar Y no hay pedo Pero instalamos mini splits En una cochera Donde pues No se Se sella Otra cosa ¿En una cochera? En una cochera Instalamos mini splits Así Ajá Sí ¿Por? Pues porque son millonarios Esos votos Le hubiera dicho Mira Dame la lana Y no te instalo nada Ya No lo necesitas Ya Lo necesito más yo Hubo una clienta Que nos dijo Miren Nos mandó A checar un clima Que compró Dijo Quiero que tengan cuidado Porque este tipo De mini splits Y la verdad Nunca he visto ese mini splits Es un mini splits Que solamente se hicieron Que solamente Hubo cuatro aquí De México Y yo tengo uno Quiero que hagan mantenimiento Pero tengan cuidado Porque ya no hay de ese tipo Ni reflacciones ¿Porque era muy viejo o qué? No, era un equipo Nuevo, moderno Pero súper raro Que yo nunca había visto Era tipo mini split Pero Era una torre esa madre Con un chingo de mamadas Y yo que Que verga De seguro lo hizo ¿Y qué le hiciste? Y se le echó a perder Y ya Y no tuvo compostura después Y ahora por mal ¿Lo echaste a perder? No, no, no Se echó a perder O sea, el equipo se echó a perder Eh, que se me hace que fue él Sí, probablemente No te preocupes Otra cosa excedente Que se me hizo raro Eh Pues Ajá También Pues Bueno O sea No que te viera raro Pero ejemplo Que luego iba Pues en su cuarto exclusivo Que tienen como para volar cosas Así sus Sus atuendos Para cuando van a esquiar A la nieve Ajá O sea, canadón Que se yo Sus palos Sus Esos zapatos Que son con cuchillas Ajá Sí Yo tengo un snorkel Y ya Sus este Sus Esas barras que usan Para esquiar Ajá Sus palitos Para impulsarse Ajá O sea, pero ¿También tienen avión? ¿O qué? Porque eso no lo puedes documentar Sí Sí, sí puedes Porque es cuenta como material deportivo Pero te cobran más ¿Pero qué hueva andar cargando eso? Pues ellos no lo cargan No van a cargar la criada Sí, no más seguro La criada Y te das cuenta Cuando son tubos ricos Cuando Tienen Que el jardinero Que el que va a hacer el mandado Que la señora Dos o tres señoras Que le limpian la casa Parasite ¿Vieron Parasite? Sí, ándale así Parasite Dos cocineras Y eso es lo mínimo Para que funcione su casa Yalitza 1, 2 y 3 Sí, tú dices Y le cabían el nombre a Yalitza A todos Y le pusieron el número Sí Yo tengo que lavarme y guisar Y esos vatos ¿Saben la verga? Sí Sí, sí Nada ¿Ustedes cocinen? Sí Fíjate A mí me tocó ir Este Con un abogado Que también tiene Muy importante Siempre viste Fachoso No, no Siempre viste fachoso Pero este Tiene un buen devaro Tiene una casa Por El fraccionamiento Que está Como No sé Tres manzanas Del tecnológico Pero su casa está enorme Y tiene un búho De mascota ¿Un búho? Un búho Y se me hizo tan raro Y le dijiste El búho es real ¿El búho es real? Y me dijo Claro que sí Sí Ahí me doy cuenta Cuando los ricos Los ricos pobres Son cuando nada más Tienen que la que le guisa Y la que le limpia Y ya Y alincha uno y dos Y ya Esos son los ricos pobres Pero pues Ricos pobres Ay ya viste a Fernando Pues nada más Tienes dos criadas Ay patético Pero bueno Saludos Saludos A ver Pues Nadie nos comentó ¿Qué? ¿En Twitter? En Twitter Claro que sí Un chingo Quiero a ver Yo no dejé mis preguntas Porque iba a estar aquí presente Pero aquí están No pues ya valió Yo Yo le mando saludos a Ah sí Manda saludos A ver tú Dale Rápido A Carlos Rápido A Carlos Mcfly A Nao y a Radcliffe Del Bolobán Hola Ajá A Camu y a Mika Ya me aprendí Toda la lista Del podcast Y ya A mí me dijeron Que ya Yo le mando saludos Uy Faltó tu tema ¿Cuál? En los bichos Ah Loco Este Y el avión Y el avión Uy Faltó el ASMR No hombre Vamos a tiempo Pero pues ya que no tienes sueño Ya ni modo Viste que ahora No no le hizo No pues ya lo hiciste tú Y ya le mando saludos a Miguel de Wow Que ahorita pues no hemos entrado Pero estamos activos en el chat de Whatsapp Y este A los hermanos Colorado Que es André, René y Aldo Y Aldo Ruin A Monse Y Ya Ah no 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 Espérate La Jebus La Doña Vaquita Yiruga Cintia Sí y ya Ahora sí A Jesús A ver el primero fue A ver aquí Específicamente puso Arroba KWZ000 No sé si lo vi que es Milly Pero dice Un saludo a Milly de mi parte Es arroba KWZ000 Rascabuches dice Rascabuches Sabes que buche viene de la palabra francesa Ese programa casi no habla el productor pobrecito ¿Quién? Pues el productor El productor casi no habla este programa ¿Es cierto? Es que me confundí porque escuchaba doble Ah Este Milly tú lo conoces Es que este amigo yo lo tengo Creo que lo tengo en un grupo de Whatsapp KWZ000 Más saludos a Milly Ya eres bien famoso Pero no yo no A otro Milly Pues si eres el único Milly No Habrá que otro No a ti A mí Ah no De Milly Un saludo a Milly Ah perdón Saludo a Milly Ferreira Que imbécil Perro No KWZ000 Deja que estar en el grupo Entonces me confundí Saludos a él Y dice Un saludo a Milly De mi parte Dice Raúl Ruiz Yo quiero una imitación de Rafis Como hacker de serie gringa O la hackerita La hackerita Ya la semana que viene Déjame hago un sketch Y voy a hacer Deja que el gringa Bueno Dice Ferreira M Yo gusto participar En el de bichos En otro lugar Pero 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 Y ya Dice Dice La Hikari Y ya Chito El señor Chango Dice el señor Chango Bañen a Rafis Que hay visitas Suerte Si ya bañé Gracias Gracias señor No me cae bien Arroja Calver Dice Saldrán Con corbata Pues Roll Si lo cumplió Yo si salí Y Dice Serio Jolie Y van a hablar De Super Fire Emblem Smash Ultimate Si ya hablamos Y Creo que ya fueron Todos Pues si Ya es todo Ustedes A quien quieren mandar saludos Ah no Me tienen pedido saludos Carlos Yo bajo 07 Por DM Que le mandamos saludos Saludos a Carlos Y De saludos de pasos A Mautukaba Que me dice De la rosa Sale Y de YouTube Dejan verlos Ah hay comentarios Del video pasado Muchos Muchos comentarios Si hay muchos Estás choreando Como siempre Turbo Infinidad A ver Yo no sé Que vivían juntos Si vivimos juntos No en el mismo cuarto Aviso Dice Dice Iván DS Chango Ahora si se pasaron Si el volobancas Fuera un maratón Y hubieran arrasado La ignorancia Si Ojalá Tito muestre Tu PC Más tarde Dice José José Los amo Gracias Nosotros amamos a ti También Dice Segin Me da gusto Que estén empezando La década del 2020 Con la temporada 7 Tito menciona Que Que animes Que ven Tocan temas Que le hubiera gustado Ver cuando era más chavo Eso me pasó Con la nueva serie De She-Ra Princess of Power Tocan el tema De la amistad De manera muy madura No solo Como power up Tipo Naruto Sino también Cuando tus amigos Hacen cosas Que no apruebas Y lo complicado Que eso Es realmente Y me haré Patreon Para que mis opiniones Pesen más Pues sí Si no pagas Pues no En el plan Esa guerra de José Juan Y él Pues como José Juan Paga Pues él ganó Porque eso es pago Obviamente Perdón Pero así es la vida Mira Pero si quieres Para que le ganes Salgo con el de 5 dólares Para que Nadie te gane Así le ganas a todos Sí, ya Ya sabes lo que dices Y Ya, eso fue todo Y gracias Pues al Podcast Beta Por estar con nosotros Y aguantarnos Llevo que llegas tarde Y yo quiero Balconear Ese balconeo Con ¿A quién vas a balconear? A ver ¿Cómo se llama tu tienda? Niwa Niwa A ver Es que no he subido Nada No 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 Ya Niwa Denle like En Facebook Ya tenemos Solamente hay Una maceta En Niwa Y yo Tú dijiste en un podcast Hace tiempo Que tenías como 6 modelos A ver Mira, ahí está su carita Pero ¿sabes qué? Como ya dijeron Que si tienen dinero Voy a subir un buen Para que compren Para que compren tres Yo quiero mi maceta Pero yo quiero Pero quiero ver más modelos Es que siento Siento que les va a llegar Y van a decir ¿Qué esta porquería qué? Oigan, pero ya no los vemos ¿Qué? Ah, ya Ahí está Ya Pues bueno Gracias al Podcast Beta Por estar con nosotros Esta semana Esta semana la subo Nada, va a subir Consta Sí, sí Consta Ya lo dijo Ya está grabado, eh Acá Mira, en WhatsApp Mandas un buen de imágenes ¿Qué te cuesta subir a Amazon? Cinco imágenes más ahí Que ni al caso, ¿no? La pones Pero dice que no hay en stock Sí, sí Porque ya se vendieron Pues bueno Tú, productor Saludos a alguien No, nadie Nadie Ok, nadie Quieres a nadie Sale Muchas gracias por la invitación Este Ya te doy Quieres venir aquí A Arbolobancas Es la primera vez que venimos Primera vez en video Y cada vez La última Ahora ya nos conocen Los que escuchan En el Podcast Beta Va a tener más vistas No sé qué pensar ¿Por qué? Necesito que Que nos van a venir A decir Esos son Ah, manches Te va a perder El misterio Es como cuando Vendo tus actores De doblaje, ¿no? Ajá Ese es el que le hace La voz de Goku No mames No sé que va a ser trabado Y no Yo digo que ya no lo suban Para la otra Que sea una Una plática amena No, Daniel ya Se había ido a dormir Ahorita Uh, sí Daniel no Ya se viene enojadísimo Daniel no Pero ya Traigan a Daniel A su novia Al fantasma A Sonic Motion Al hermano de Daniel Ya nos tocaba Venir a Bolobancar Porque Bolobancar Ya ha venido muchas veces Al Podcast Beta Hicimos muchos programas Entonces ya tocaba Venir aquí Pero Mañana salimos En el Podcast Beta Entonces Pero me van a depositar O cómo Al F4 Sí, sí Nosotros le llamamos Tut Y ya Pues bueno Gracias por estar con nosotros Gracias por ver el podcast Porque hablo como idiota A mí me gusta el de Bye Bye Ya hasta luego Cuídense Ya Pero ¿Ya les colgamos O solo es para el programa Adiós? No ¡Polobaner!